muy buenas gente que tal aquí gambito con un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el vídeo especial número 100 del canal vale que vamos a hacer en este canal en este vídeo perdón vamos a hacer un vídeo que sea un recopilatorio de un montón de preguntas que me habéis hecho a lo largo de estos 100 vídeos y en el que vamos a explicar no sólo cómo se jugaría una partida porque estoy detectando que además esta temporada está entrando muchísima gente nueva al juego ya no sólo por el canal también en mi propia vida pero que hay gente que conozco que está empezando con él con el juego y tal y hay como muchas dudas de principiantes sobre todo casi de cómo se juega entonces vamos a hacer un vídeo en el que expliquemos cómo se juega marvel champions desde cero desde cerísimo desde lo más básico pero también en este vídeo como es especial como es el vídeo número 100 vais a tener consejos vais a tener trucos vais a tener diferentes cosillas que os van a ayudar a tener una mayor calidad de vida a la hora de pues gestionar el contenido de comprarlo más barato de encontrarlo en diferentes tiendas de dónde preguntar las dudas de reglas por ejemplo entonces os voy a hacer diferentes secciones dentro de este vídeo que habrá un cómo se juega habrá un tema específico específico de fundas cómo proteger las cartas la organización cómo organizar las cartas tokens que podríais tener para solucionar diferentes cuestiones del juego dados los contadores de vida donde consultar las reglas creadores de contenido que podéis seguir dónde comprar el contenido tiendas la guía de compra de qué comprar diferente contenido las campañas los héroes los escenarios o sea un poco todo lo que podrías dudar de si meterte o no en el juego y todo lo que a lo mejor podrías dudar de guay esto como lo organizó mejor o esto donde lo compro más barato donde podría conseguir este héroe que esté agotado x cuestiones vale todo eso lo vamos a tener en este vídeo especial número 100 del canal de gambito marvel champions entonces vamos a empezar cómo se juega bueno os he traído aquí el el deck básico que viene en la caja básica viene con spiderman vienen otros héroes también vienen cinco héroes black panther capitana marvel spiderman iron man y julka vale y luego vienen tres villanos rino cuáles eran los otros ultrón y el otro era uno más que ahora mismo no me acuerdo la verdad en este caso tenemos o sea me acuerdo del villano pero no me acuerdo el nombre no me acordó ahora cómo se llama bueno tenemos aquí el escenario de rino que viene a ser un poco el escenario tutorial por el que tenéis que empezar os viene ya preparado en la caja básica y la caja básica también os viene o capitana marvel preparada o spiderman preparado para que podáis jugar esa partida tutorial no para aprender a jugar tenéis aquí en estas cartas tan chulas que vienen con el héroe mazo de inicio no abras este mazo hasta que vayas a jugar tu primera partida porque aquí te vienen todo el contenido que vas a necesitar para jugar y además bueno pues te vienen ya preparados vale no no mezcléis nada lo mismo sucede con rino viene muy preparadito para que podáis jugar la primera partida o sea que haced caso al contenido que viene en la caja básica porque viene todo muy bien preparado y muy bien explicado vale luego ya mayores os aconsejaría que en las primeras partidas que juguéis hasta que no le pideis el tranquillo juguéis con esta carta a vuestro lado no es una carta que os explica la fase jugadores todo lo que podéis hacer y después le das la vuelta tienes la fase del villano para poder hacer todo lo que tienes que hacer vale entonces vamos a explicar un poco en qué consiste marvel champions antes de meternos a la partida y luego vamos a jugar la partida tutorial de primeras lo que plantea marvel champions es que tú encarnes a un héroe de marvel típico y te enfrentes a uno de sus villanos en este caso en el tutorial tenemos a spiderman contra rino vale básicamente este juego es muy parecido a magic vale magic la única diferencia es que magic juegas un jugador contra otro jugador es competitivo y aquí enfrentas un jugador contra un villano que ya por sí mismo ya tiene sus inercias y sus mecánicas vale entonces si quieres meter más jugadores esto es cooperativo puedes jugar hasta cuatro entonces serían cuatro jugadores tratando de vencer a rino vale pues jugar de uno de dos de tres o de cuatro no hay problema en ese sentido y en qué consisten las cartas de marvel champions bueno tenemos aquí veis algunas que son de color rojo y azul de los colores de spiderman vale estas son cartas que son exclusivas de spiderman que es donde está la gracia del juego la gracia del juego es que como veis aquí el 10 de 15 vale no sé si se ve bien spiderman 10 de 15 todos los héroes del juego hay alguna excepción que tiene alguna más pero en principio todos en caja básica no os vais a encontrar ningún héroe que tenga diferente todos los héroes tienen 15 cartas que no se pueden separar de él porque porque son las típicas cartas de ese héroe no por ejemplo la tía mei el sentido arácnido la voltereta hacia atrás el rastreador arácnido balanceo con patada telarañas vale o sea tenemos por aquí lanzar redes o sea son cartas muy típicas de spiderman no entonces son cartas que no se pueden separar nunca jamás cuando vayas a jugar con spiderman pero todos los mazos tienen que tener entre 40 o 50 cartas normalmente lo más óptimo es jugar con menos cartas con 40 valios a cuantas menos lleves antes te van a salir las mejores cartas en tu mazo pero bueno eso ya para gustos entre 40 y 50 el mazo es legal y puedes jugar con las que a ti más te apetezca entonces cómo completamos si sólo tenemos 15 cartas de héroe qué es lo que hay que meter para complementar ese mazo bueno veréis que a veces digo deck vale pero bueno es sólo el término en inglés simplemente en lo mismo que vale como complementamos primero hay que escoger un aspecto en la caja básica os van a venir los cuatro aspectos ya vale vais a poder jugar con cualquiera de ellos un aspecto viene a significar un estilo de juego vale y son estas cartas amarillas en este caso estas son de justicia vale entonces vais a poder jugar con cartas amarillas con cartas verdes por ejemplo que tengo por aquí y hay azules y hay rojas vale cada uno es un estilo distinto las amarillas os van a ayudar a que el villano no complete su plan porque el villano os puede ganar completando su plan o ganándoos por fuerza bruta por quitaros la vida completa no al héroe entonces vais a tener las amarillas que se centran en que el villano no complete el plan las verdes que se centran pues en que no comas mucho daño y además te puede curar o puede curar a tus compañeros etcétera digamos que son más de protección que ya lo pone aquí protección luego están las rojas que son las de agresividad que se centran en hacer muchísimo daño vale y luego están las azules que son las de liderazgo que se centran en bajar aliados bueno poner en mesa diferentes aliados que os puedan ayudar que es un aliado bueno pues un aliado es por ejemplo este que este es específico de spiderman que es gata negra felicia hardy vale que la conoceréis pues no sé de las series de los 90 salía mucho con spiderman de hecho creo que llega a tener un romance con spiderman entonces estés aliados como veis tienen diferentes valores que van a aplicar para poder ayudaros en partida no lo veremos más más fácilmente en partida pero bueno como veis un héroe puede y es intervenir de uno sobre el plan principal lo que significa eso es que vas a tratar de ir venciendo el plan principal 2 de atq que es ataque 2 de ataque que podrías servir para atacar al villano oa cualquiera de los esbirros y veis que bueno pues los aliados tienen lo mismo no intervención y ataque lo que no tienen es defensa los héroes sí que se pueden defender los los aliados no no tienen manera de de generar algún tipo de defensa luego os explicaré porque sí que puedes defender con los aliados que es otra cosa vale pero no nos preocupéis eso lo explicamos durante la partida y no sé qué más contaros vale esas son las cartas que vienen por defecto con spiderman que son las de justicia las que nos van a ayudar a que el plano se complete y luego hay digamos como entre comillas un quinto aspecto que no se entiende como tal vale que son las cartas básicas vale lo veis aquí básica vale estas cartas grises son deliberadamente grises porque vale para complementar cualquier mazo del del héroe entonces tú puedes escoger protección y llevar estas mismas cartas básicas o puedes llevar liderazgo agresividad y llevar estas mismas cartas básicas u otras básicas vale sirven un poco para mejorar lo que el mazo ya hace o para complementar lo que el mazo hace mal entonces siempre vas a escoger esas cartas que mejor le vayan a tu héroe vale es importante que entendáis que una vez que tienes elegido el héroe y elegido el aspecto el estilo al que vas a jugar nunca puedes mezclar estilos vale nunca puedes meter cartas de agresividad y de protección o de justicia y de liderazgo nunca o sea una vez que escoges un estilo que te casas con ese estilo hasta que acabe la partida lo que sí que está claro es que tú para otras partidas que quieras jugar pues puedes quitar las amarillas y utilizar las rojas y ver qué tal funciona el héroe siendo más agresivo por ejemplo o jugar con los aliados entonces juegas con las azules las de liderazgo entonces ahí está un poco la gracia de marvel champions no que dentro de cada héroe hay cuatro formas diferentes de jugarlo con dependiendo de los colores entonces cada uno de no sé puedes escoger a tu héroe favorito y probarlo en cuatro estilos de juego distintos o sea base vais a tener horas y horas y horas de contenido para poder disfrutarlo solo con la caja básica que tenéis cinco héroes tenéis los cuatro aspectos para probar los cinco héroes con los diferentes aspectos y tenéis tres villanos diferentes tres escenarios distintos en los que vais a poder pues probar vuestras habilidades vale a mayores que creo que no lo dije en la caja base os va a venir el aprende a jugar que es todo esto pero por escrito todo lo que os estoy contando y la guía de referencia vale que si le dais la vuelta veis aquí que tenéis un índice alfabético con todas y cada una de las reglas que posiblemente os encontréis en la caja básica las vais a tener aquí explicadas vale son dos guías muy útiles sobre todo esta última si tenéis alguna duda cuando estéis jugando consultad esta guía de referencia porque es muy útil vale y vamos ya con la partida bueno antes de eso os voy a hablar de veis cómo están situadas las cartas veis que aquí no hay ningún número aquí hay un 0 aquí no sé qué tirado a vale me ha caído ahora la guía de referencia bueno tenéis aquí un 0 aquí un 1 aquí un 2 aquí un 3 y aquí un 4 vale qué significa eso eso son los costes lo que cuesta jugar una carta por ejemplo esto cuesta cero entonces como cuesta cero no tengo que hacer nada más simplemente se juega esta carta y luego cuando se termine el efecto que hace se retira está sin embargo cuesta 1 entonces tendría que pagar un recurso un algo un coste 1 para poder jugar esta carta cómo se pagan gambito cómo se pagan estas cartas bueno pues veis que justo en el lado contrario de donde está el coste aparecen aquí unos simbolitos vale estos simbolitos es el recurso que genera esa carta para poder pagar otras vale entonces tenéis siempre en todas las cartas de marvel champions lo que cuesta ella esa carta si la quieres jugar o el recurso que genera si la quieres utilizar para pagar otra cosa por ejemplo quiero pagar primeros auxilios me cuesta uno pues me tengo que descartar de otra carta que me dé un recurso vale me descartaría de esta que la tendría en la mano y entonces ya estoy pagando ese 1 que me pide aquí vale perdón que estoy moviendo cosas demás vale esto en partida lo vais a saber mucho más sencillo no entonces una de las cosas que me llamó mucho la atención explicándole explicándole esta semana a mí pícara cómo se juega más real champions es que me decía guau pero estas cartas son inútiles no tienen ningún efecto estas que veis por aquí no que se les llama recursos vale porque son importantes y porque son muy útiles estas cartas como veis son las únicas de todo el juego de toda de todo el mazo que en vez de un recurso de un icono tienen dos vale estos tienen dos amarillos dos rojos y dos azules sólo hay cuatro tipos vale los verdes los azules los rojos y los amarillos vale pues estas cartas son útiles porque a mayor coste normalmente la carta es más poderosa y para pagar las de coste 4 y las de coste 3 este tipo de cartas que ya te da 2 sólo con descartar esta te va a ayudar mucho para poder jugar esas cartas que son tan buenas no y tan útiles entonces son cartas que normalmente los jugadores quieren tener en la mano alguna de ellas para poder llegar a pagar esas cartas más caras y luego quizás la más difícil de entender es ésta que os la voy a explicar ahora ésta está este tipo de carta está en todos los aspectos vale hay este tipo de carta para las rojas este tipo de carta para las azules para las verdes y en este caso para las amarillas que nos dice que nos va a dar un icono verde vale un recurso verde que podríamos pagar por ejemplo a tía mei que cuesta uno nos descartamos de esto pagamos a tía mei pero que si es para pagar una carta que comparta el color es decir si es para pagar una carta amarilla va a generar dos va a generar el doble entonces podría valer uno para jugar a tía mei que es una carta de spiderman que no es amarilla o podría valer para pagar por la justicia que cuesta dos pero como comparte color entonces esto en vez de un recurso va a generar dos vale y luego otra cosa que a lo mejor tenéis que saber aunque tampoco es tan importante es que el recurso verde es un recurso universal que se le llama vale es el equivalente a cualquiera de los otros recursos vale porque a lo mejor en la caja base no os lo encontráis pero más adelante es posible que os encontréis con algún alguna carta que os diga vale esto cuesta uno pero sólo lo puedes pagar con el recurso azul entonces si no tienes el recurso azul con las verdes que son universales sí que puedes pagarlo igualmente vale y nada un poco hasta aquí y vamos con la preparación de la partida y vamos con esta partida tutorial entonces vamos a recoger todo esto y vamos a ir barajando y os voy explicando cómo preparar esta partida tutorial contra el reino jugando con spiderman y el mazo preconfigurado vale en principio esto lo podemos retirar porque ya no lo necesitamos simplemente son las listas de las cartas pero yo os diría que para empezar bueno vamos a bajarlo bien porque ahora van a estar todas muy mezcladas os diría que os mantuvierais esta carta cerquita para poder ir leyendo todo lo que sucede vale yo os lo voy a leer una vez seguramente pero luego ya ya la parte pues para ganar espacio en mesa vale vale entonces vamos a juntar todo esto y tenéis que tener en cuenta cuando empecéis a marvel champions que lo más importante es leer las cartas normalmente en todas las cartas viene la propia explicación y si hay algo que tenéis dudas pues simplemente vais a la guía de referencia y muy posiblemente esté ahí esa palabra que no acabáis de entender vale entonces nos dice que juguemos contra el reino entonces diremos vale pero cómo se juega bueno pues tenemos aquí nuestro mazo tenemos aquí a nuestro héroe que puede ser peter parker por lado del alter ego o spiderman vale y tenemos aquí el reino nos dice el reino poneos en situación vale vamos a leer qué hace este este villano el reino está atacando unas instalaciones de shield reino 1 y 2 o reino 2 y 3 para jugar en modo experto nosotros vamos a jugar el normal lo que viene por por definición en caja base vale lo más sencillito para el tutorial vamos a coger reino 1 y reino 2 vale os lo marca aquí el 3 lo vamos a apartar porque es para experto vosotros cuando juguéis una partida de marvel champions vais a tener que ganar siempre dos etapas no sólo no sólo una 2 vale entonces vamos a dejar al reino apartado al 2 de momento y vamos a leer conjunto encuentros normales vale os explica en el contenido todo el contenido que necesitáis para jugar la partida estas son las cartas normales que también nos vienen en la caja base que simplemente es para añadir unas cartas muy específicas a los escenarios para darle un poquito de de variedad de dificultad al juego luego las cartas del reino que son estas vale vienen siempre enumeradas al igual que las cartas de los héroes para que nunca podáis perder una carta vale siempre que terminéis una partida podéis revisar que tengáis todas 13 21 14 15 16 vale y siempre procurar que estén todas hasta la última vale 21 21 daos cuenta que empiezan en estas vale el propio villano ya es la 1 de 21 vale por eso aquí empieza en 5 de 21 vale tenemos estas y ahora nos dice un conjunto de encuentros modular el recomendado es la amenaza de bomba entonces el juego os recomienda que pongáis un conjunto de encuentros a mayores que se llama amenaza de bomba entonces no sólo nos vamos a enfrentar al hecho de que rino está tratando de hacer un allanamiento sino que en cualquier momento puede salir la situación de que haya una amenaza de bomba que el héroe va a tener que resolver vale entonces todo esto se junta y todo esto se mezcla cuando pone que un conjunto de encuentros modular que se puede poner en este caso es recomendados una amenaza de bomba tú en vez de ese vas a poder colocar cualquier otro tipo de conjunto de encuentros vale hay diferentes hay algunos que traen esbirros que van a ayudar al villano hay otros que traen muchos planes secundarios que van a dificultar el que tú puedas atender al plan principal del villano bueno hay diferentes circunstancias diferentes conjuntos de encuentros que os van a dar más variedad al juego vale o sea que como veis es un juego muy irrejugable porque a los héroes los vais a poder jugar en cuatro estilos distintos pero es que además a los villanos también vais a poder darle mucha variedad y metarle diferentes circunstancias que nos tienen por qué ser siempre jugar a reino con una amenaza de bomba sino que vas a poder jugar con otras circunstancias luego a mayores algo que me encanta de este juego es que todos los héroes tienen un archienemigo en este caso el archienemigo de spiderman va a ser el buitre vale que también viene con sus cartas que lo vamos a apartar y que en cualquier momento si nos sale una carta específica que viene aquí va a entrar en mesa y va a enfrentarse a spiderman vale y luego tiene una obligación que como no podía ser de otra manera en el caso de spiderman es el aviso de desahucio no que sabéis que spiderman siempre tiene problemas de económicos y siempre cuesta llegar a final de mes y tal entonces tiene aquí un aviso de desahucio y esta es una carta que también te puede salir durante la partida entonces pues son más maneras aún de seguir tematizando las partidas no va a ser lo mismo jugar contra reino con spiderman que jugarlo con iron man que también lo tenéis en la caja básica pues iron man va a tener otro archienemigo diferente y va a tener otra obligación diferente porque es otra vida es otro héroe al que estás encarnando vale entonces esto lo vamos a barajar y nos dice preparación vale hemos leído todo el contenido lo hemos colocado aquí nos dice preparación avanza la etapa 1b vale en este caso la preparación simplemente es darle la vuelta a esta carta 1a 1b pero hay otras este es el más sencillito hay otras que a lo mejor te va a pedir vale busca aquí un esbirro y ponlo en mesa por ejemplo esto es un esbirro vale que viene a ser el equivalente a los aliados de los que tienen los héroes los esbirros son los aliados de los villanos pues entra en mesa y entonces vas a tener que enfrentarte pues a rino y en este caso hombre arena pues hay planes que te dicen pues pon en juego el esbirro x vale o pone en juego un plan secundario que puede ser esto plan secundario pues entra en juego entonces vas a tener que enfrentarte al plan principal y al plan secundario vale en este caso simplemente es darle la vuelta a esta carta y nos dice allanamiento el reino pretende derribar los muros del complejo y robar un cargamento de vibranium tenéis que detenerlo si se completa esta etapa los jugadores pierden la partida entonces como sabemos cuando se completa muy sencillo el plan empieza en cero cada turno que le demos al villano va a subir más uno y cuando llegue más uno por jugador vale el simbolito que tenéis aquí siempre se lee por jugador entonces va a subir más uno por jugador en nuestro caso como sólo somos un jugador va a subir de uno en uno si fuéramos dos subiría de dos en dos y aquí nos dice el digamos el objetivo del villano no si llega a siete por jugador vamos a perder la partida porque nos dice que si se completa la etapa los jugadores pierden la partida hay algunos planes más más largos más enrevesados de algunos villanos más difíciles que también los tenéis en la caja base que os dice cuando se completa esta etapa pasa la siguiente etapa vale es como un plan principal que va a tener diferentes etapas en este caso sólo vais a tener una si esto se completa perdemos entonces siete por jugador si jugaréis 2 14 vale por ejemplo serían aquí sólo van a ser siete y el reino nos dice que es bruto que es criminal soy el reino tiro cosas abajo a eso me dedico y eso es quien soy sin más no un héroe muy básico para una partida muy básica luego vais a tener en la caja básica también los contadores de vida yo normalmente me vais a ver que yo lo que hago es colocar daño encima de los personajes porque porque me ahorro mucho mucho espacio porque esto es muy grande pero como es una partida la que os enseño a jugar lo voy a colocar para que vosotros lo veáis tal cual es en la partida que os explica el tutorial de la caja base no entonces nos dice que el reino empieza con 14 de vida por jugador si fueseis dos por ejemplo serían 28 de vida y yo ya tengo aquí puesto pues el 14 vale para que veáis que el reino tiene 14 vida y en el caso de spiderman nos dice bueno el 14 lo tenéis aquí no sé si se ve del todo y aquí en la vida del héroe se fija en 10 diferentes héroes van a tener diferentes vidas ya es lo que os digo no creo que iron man por ejemplo tiene 9 y creo que julka que también es bien la caja básica creo que tiene 14 o por ahí vale entonces dependiendo del héroe también si os gusta jugar con más vidas si os gusta jugar con menos vais a poder escoger un héroe u otro entonces 10 para el héroe lo colocamos aquí y ahora es muy sencillo tenéis que saber que primero siempre se empieza todas las partidas en alter ego es como que aún no estamos disfrazados vale aún no nos hemos puesto la máscara para entrar a combatir entonces nos dice que tamaño de mano hay que empezar a robar cartas ahora vale para empezar la partida nos dice tamaño de mano 6 cartas vale esto también varía dependiendo del héroe entonces vamos a robar 6 1 2 3 4 5 y 6 cartas para estas son nuestras 6 cartas con las que vamos a empezar la partida bien que sucede en todas las partidas al principio todo tú tienes derecho a hacer lo que se suele llamar en la comunidad aunque no es este el nombre que le da el juego un mulligan que es un mulligan mulligan es que tú te puedes descartar de las que te da la gana por ejemplo imaginaos que no me gustan estas tres pues cojo otras tres para volver a tener seis cartas no es como que el juego te permite hacer una renovación de mano antes de empezar por si hay bueno pues mala suerte y tocan cartas imaginaos que no me gusta ninguna pues me descarto de las seis cartas robo otras 6 esto va al descarte digamos vale entonces robar y otras 6 y esto y esto se va al descarte son cartas que no me gustan pues tal en este caso me voy a quedar estas seis porque me da un poco igual la verdad y vamos a dar las partidas espero no perder y pues si os aficionáis al canal los que estáis empezando como sabréis y acabaréis viendo en todos mis vídeos siempre os pido que deseadme suerte vamos allá con esta partida de peter parker contra reino y tenemos aquí fase de los jugadores que se puede hacer en la fase de los jugadores se resuelven turnos en orden de jugadores en tu turno puedes hacer x cosas vale que ahora os leo cuando son varios podéis coger este simbolito que indica quién es el jugador inicial este simbolito se va a cambiar cada vez que el villano ya haya solucionado todo su turno y os dé turno entonces este símbolo pasa al siguiente no es que siempre esté empezando el mismo jugador pero bueno ahora nos da igual porque estamos solos entonces podemos jugar cartas aplicar y solicitar acciones que ahora veréis por ejemplo esto es una acción entonces tú le puedes pedir a alguien que haga una acción por ti y usar atributos básicos ataque intervención y recuperación tenéis aquí ataque intervención y en el caso del alter ego una recuperación cambiar de identidad sólo una vez por ronda cambiar de identidad significa que sólo una vez en tu turno vas a poder irte de alter ego a héroe o de héroe a alter ego entonces pues algo muy temático es que tú la recuperación es la vida que te recuperas y sólo te la puedes recuperar cuando estás en casa no cuando estás ya en alter ego y nadie te conoce pues aquí el héroe pues es como que descansa y si ejecutas tu recuperación agotando tu carta pues tú vas a ganar vida no y si estás en héroe pues entiende que estás combatiendo el mal digamos entre comillas y sólo vas a poder o atacar o intervenir o bueno o defenderte en el caso de que el reino te quiera pegar o hacer lo que sea vale y luego terminar tu turno simplemente y no tienes por qué hacerlo en orden vale te puedes cambiar de identidad y luego jugar cartas no no es que vengan un orden determinado después de que todos los jugadores hayan terminado sus turnos cada cada uno hace lo siguiente descartar cualquier número de cartas de su mano imaginaos que hemos jugado cosas pero me queda una carta en la mano y digo host que no me interesa nada vale la puedo descartar si yo quiero y luego robar cartas hasta restablecer el tamaño de su mano aquí es donde tiene sentido descartar cartas que no quieras vale a lo mejor tienes cartas que no quieras entonces siempre vas a robar el tamaño de tu mano en este caso es seis si yo tengo tres cartas que no quiero y me las estoy quedando sólo voy a poder robar tres pero si yo me descarto estas tres cartas que no quiero para poder restablecer mi mano tengo que robar seis entonces pues a lo mejor tengo más posibilidades de que me salgan cosas interesantes y luego preparar todas las cartas que estén agotadas vale es lo que os decía para significar que estoy utilizando un personaje hay que agotarlo hay que dejarlo así hay que dejarlo girado al final de tu turno se preparan de nuevo todas las cartas que hayan sido agotadas en tu turno para significar que están preparadas para volver a utilizarse todo esto la verdad es que no nos ayuda nada que os lo hagáis desde la teoría vale lo más útil para marvel champions es tener a alguien a vuestro lado que sepa jugar y que un poco esto lo voy a dejar por aquí porque igual luego leemos la parte del villano y que un poco os vaya ayudando a medida que juegáis partidas que al principio cometéis errores de reglas no pasa nada vosotros jugad vosotros pasarános lo bien que las reglas es lo de menos entonces vamos a empezar nos dice que tía me cuesta 1 pues voy a pagar un recurso descartando en esta carta y me voy a bajar a la tía me vale la tía me tiene una acción de alter ego entonces significa que es una acción que sólo puede hacer con este en alter ego y dice agota la tía me cura 4 de daño a peter parker que sucede que tengo 10 de vida entonces jamás podría curarme más de la vida tope que tiene el héroe no entonces de momento hacia mí no la puedo utilizar porque no me puedo curar pero bueno queda ahí por si en algún momento reino nos ataca y nos hace daño podemos irnos curando luego peter parker tiene una acción muy interesante que nos dice científico recurso genera un recurso este es el recurso de ciencias el azul es este vale el equivalente al azul límite de una vez por ronda entonces cada vez que estemos en peter parker vamos a poder generar un recurso sólo por ser peter parker porque es un genio vale entonces vamos a generar un recurso vamos a generar dos recursos y vamos a generar tres recursos para bajarnos a pájaro burlón porque nos cuesta 3 bajamos a para abajo a pájaro burlón y nos dice respuesta después de que pájaro burlón entre el juego aturde a un enemigo vale veréis que normalmente mis partidas yo cuando aturde a un enemigo utilizo estas fichas pero como digo que es una partida para aprender a jugar voy a utilizar las que os vienen en la caja básica que es esta vale yo utilizo estas porque obviamente ocupa mucho menos espacio vale entonces se va a quedar aturdido el reino aturde a un enemigo podría ser a un villano podría ser a un esbirro y ahora como sabéis como hemos leído aquí tenemos derecho a cambiarnos de identidad nos vamos a poner en modo spiderman vale y vamos a agotar spiderman para utilizar su ataque atacamos y pegamos de dos daños entonces vamos a poner esto a 12 vale y a pájaro burlón vamos a pegarle y lo vamos a dejar en 11 veis que pega de uno menos vale y aquí tiene un icono que significa este icono por cada icono que hay aquí es el daño que recibe el aliado cada vez que lo uses lo hemos utilizado una vez entonces hay que colocarle un daño a los tres daños el aliado caería derrotado y al descarte espero haber estado explicando todo de la mejor manera posible y la sala de interrogatorios por ejemplo me la puedo descartar entonces aquí nos dice después de que todos los jugadores hayan terminado sus turnos hemos terminado el turno cualquier descarta cualquier número de cartas he descartado la sala de interrogatorios ahora roba cartas hasta restablecer el tamaño de tu mano ojo el tamaño de nuestra mano en héroe suele ser menor vale porque sueles poder hacer un montón de cosas como héroe y para que no abuses de eso y tengas que irte alter ego de vez en cuando pues lo que propone el juego es que robes una menos en este caso vale tamaño de mano 5 entonces tenemos que robar 5 cartas 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 5 y ya nos dice prepara todas las cartas que tengas agotadas vale entonces preparamos todo y le damos turno al villano turno del villano se coloca amenaza sobre el plan principal si vais leyendo todo es muy sencillo este juego entonces se coloca uno de amenaza en el plan principal ahora dice el villano y todos los esbirros que estén enfrentados se activan una vez contra el jugador siguiendo el orden de jugadores entonces como sólo está el rino no hay ningún esbirro sólo se va a activar rino si hubiese esbirros primero se activa rino después los esbirros vale si tienes adoptada tu identidad de héroe los enemigos te atacan puedes defender antes de que se descarte bueno antes de que ataquen y si tienes adoptada tu identidad alter ego los enemigos ejecutan el plan vale qué significa esto de atacar o ejecutar el plan es también todo muy temático si estás como spiderman el reino te va a ver y entonces va a querer atacarte pero si estás como alter ego el reino no sabe quién es peter parker simplemente ve aquí un ciudadano entonces él lo que se va a dedicar es en utilizar su valor de planificación para poder sumar más amenaza que se llama esto al plan principal vale entonces el reino ahora nos debería atacar porque estamos como spiderman que sucede vamos a leer lo que dice aturdido dice la próxima vez que este personaje te vaya a atacar en vez de eso descarta de esta carta o sea que no nos va a atacar porque pájaro burlón lo ha aturdido vale entonces simplemente retiramos la carta y seguimos leyendo nos dice se reparte una carta de encuentro a cada jugador una carta de encuentro es coger una del mazo del villano y darle la vuelta vale cada jugador muestra su carta de encuentro y la resuelve siguiendo el orden de jugadores entonces nos dice arramblar con todo plan secundario el reino está arramblando con todo lo que pilla cuando se muestre esta carta coloca uno de amenaza por jugador adicional sobre esta carta y tiene el icono de riesgo vale entonces empieza con dos veis que esto empezaba en cero este empieza en dos pero coloca uno de amenaza adicional por jugador o sea que empezaría en tres de amenaza ahora después de que hayamos mostrado cada uno nuestra carta en contra del villano carta encuentros pues se cede la ficha de jugador inicial que es esta vale y se pasaría al siguiente en este caso como estamos solos siempre vamos a estar jugando nosotros de primeros de primeros y de últimos porque no hay más vale entonces vamos allá vamos a intentar jugar cartas y vamos a intentar solucionar esto vale vamos a ver qué tenemos por aquí no tenemos gran cosa la verdad tenemos un lanzatelarañas con pájaro burlón voy a intervenir de uno aquí entonces esto se queda a dos de amenaza tiene solo un icono entonces se le coloca otro daño vale con spiderman voy a intervenir de uno aquí entonces esto se queda a uno los héroes no sufren daño vale para utilizar sus atributos y ahora podríamos pagar dos recursos para poder jugar la tenacidad y nos dice acción de héroe gasta un recurso de fuerza vale como éste y descarta esta carta prepara a tu héroe vale aquí tenemos un recurso de fuerza podríamos descartarnos del envuelto en telaraña para pagarlo y es lo que voy a hacer vale me descarto de este recurso descarto tenacidad preparamos a nuestro héroe entonces ahora lo que voy a hacer es intervenir de uno más aquí para quitar el plan secundario y se va al descarte del villano vale en la en la guía de reglas y de cómo se juega tenéis una propuesta de cómo colocar las cartas para entenderlos mejor vale y simplemente voy a jugar un lanzarredes entonces me pide que pague uno y en este caso lo voy a pagar con el poder de la justicia pago uno y me bajo un lanzarredes vale yo si me veis las partidas normalmente utilizo dados temáticos nos dice que el lanzarredes entra con tres contadores que generan un recurso universal recordáis que el universal es el recurso verde entonces yo le suelo colocar un dado verde con tres contadores vale y a medida que lo voy utilizando lo voy bajando como es la partida de inicio lo que voy a hacer es colocar los recursos que os vienen en la caja básica para que me sigáis entendiendo y me sigáis pillando la explicación entonces esto lo vamos a dejar aquí de momento no lo vamos a necesitar y cuando lo necesitemos yo os explicaré cómo se utiliza entonces de nuevo descartar cualquier número de cartas no tenemos ninguna robar el tamaño máximo son cinco una dos tres cuatro cinco y preparar todas las cartas que hayamos agotado entonces esto ahora leemos la parte del villano es siempre lo mismo vale entonces se pone uno de amenaza aquí ahora como estamos en héroe el villano nos va a atacar aquí podemos elegir si nos defendemos con peter parker perdón que no no si lo hice bien pensé que me había equivocado ya antes estado aturdido no nos atacó entonces si nos defendemos con peter parker tres daños no se nos van a hacer porque nos habremos defendido de tres que sucede que si estás agotado luego no vas a poder hacer cosas en tu turno entonces lo que podemos hacer es defendernos con un con un aliado vale el aliado se va a comer absolutamente todo el daño que le venga encima pero se lo va a comer él no no te va a entrar a ti ese daño entonces muchas veces cuando sólo le queda un daño a los aliados compensa defenderte con ellos entonces ojo a esta habilidad de spiderman que es quizás su mejor habilidad vale sentido arácnido interrupción cuando el villano inicie un ataque contra ti roba una carta entonces robamos una carta vale ahora vamos a elegir defendernos y nos vamos a defender con pájaro burlón entonces pájaro burlón va a sufrir todo el daño del ataque de reino ataca de 2 cuando se hace un ataque o una planificación lo que se hace es sacar una carta de aumentos que va a ser esta y lo que se lee es el número de iconos que hay aquí aquí veis que hay un icono que son dos y una son tres entonces se le van a aplicar tres daños al pájaro burlón sólo estaba a uno de morirse entonces se muere se va al descarte vale vale ya hemos hecho toda la fase del ataque entonces ahora vendría lo de revelar una carta de encuentros que va a ser difícil de tumbar perfidia cuando se muestre esta carta el reino se cura de 4 vale entonces estaba 11 va a volver a 14 porque nunca va a poder superar la vida máxima que tenga vale vale si no se curará de este modo esta carta gana oleada la oleada significa que entonces esto pues no ha funcionado no se ha curado por cualquier cosa que pudiera suceder porque a lo mejor ya está al tope de vida entonces la oleada te dice que reveles la siguiente vale pues nos tocaría a nosotros vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a jugar el segundo lanzarredes de spiderman pagándola con una le vamos a poner otros tres contadores básicos para que los podáis seguir aquí vale ahora podríamos jugar un equipo de vigilancia que cuesta dos sabéis que las amarillas el poder de la justicia se duplica entonces sólo por una voy a poder jugar esto voy a colocarle aquí tres contadores también al equipo de vigilancia y qué más tenemos por aquí un puñetazo demoledor y un rastrador arácnido vale el puñetazo vale dos entonces voy a pagar un recurso y el otro me lo voy a pagar con lanzarredes que dice recurso de agotan lanzarredes quita un contador de telaraña y genera un recurso vale entonces generamos dos el segundo con lanzarredes y nos dice acción de héroe inflige tres de daño a un enemigo se lo vamos a hacer al reino se va a 11 otra vez ahora voy a atacar con spiderman se va a 9 y voy a utilizar el equipo de vigilancia que nos dice agota el equipo de vigilancia quítalo un contador quita uno de amenaza de un plan entonces lo vamos a dejar simplemente a dos lo agotamos y quitamos uno de amenaza de un plan no veis como poco a poco las diferentes cartas que vamos colocando en la mesa nos ayudan a lidiar contra el villano entonces lo de siempre que nos dice aquí hemos acabado el turno robamos una dos tres cuatro y cinco nos enderezamos todo y damos turno al villano uno de amenaza estamos en héroe o sea que nos va a atacar hacemos la habilidad de peter peter parker que siempre que nos va a atacar robamos una carta y ahora el villano nos va a atacar de dos y un icono nos hace tres daños pero ojo aquí tenemos una carta que nos dice voltereta hacia atrás cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque evita todo ese daño o sea que como veis spiderman se defiende muy bien o sea que no nos hace daño y hay que mostrar la carta de encuentros que nos dice cuando se muestra esta carta el rino te ataca si ese personaje sufre daño por ese ataque entonces quedas aturdido entonces nos vuelve a atacar volvemos a robar una carta y nos ataca de dos y una son tres pero spiderman tiene otra carta que te dice voltereta hacia atrás cuando vas a sufrir cualquier cantidad de daño provocado por un ataque evita todo ese daño vale entonces ahora nos tocaría a nosotros y vamos a hacer lo siguiente a lo mejor podemos bajar un elitransporte vamos a pagar el elitransporte cuesta tres vale entonces vamos a pagar dos recursos vamos a utilizar un lanzarredes y nos bajamos el elitransporte y ahora me gustaría utilizar un balanceo con patada que cuesta tres también entonces vamos a agotar el elitransporte que dice agota el elitransporte elige un jugador vamos a ser nosotros reducen uno el coste de re en recursos de la siguiente carta jugada por ese jugador entonces esto en vez de tres nos va a costar dos y lo tenemos que pagar con dos cartas que pueden ser estas dos vale uno y dos jugamos balanceo con patada nos dice acción de héroe ojo sólo se puede hacer cuando seas un héroe si estás en alter ego no podrías jugarla lo cual tiene todo el sentido del mundo porque es un balanceo con patada se ve aquí a spiderman en acción y además súper temático peleando contra el reino inflige 8 de daño a un enemigo está nueve lo vamos a dejar a un punto vale lo bajamos a uno y ahora aún podríamos atacar con spiderman y vamos a atacar tenemos dos de ataque o sea que se queda a cero entonces qué sucede que reino cae derrotado y ponemos la segunda etapa como os dije al principio tenemos que eliminar dos etapas y ojo esto suele suceder mucho cuando se cambia de etapa que hay aquí algún tema que os dice cuando se muestre esta carta suceden cosas vale entonces bueno tiene que una frase temática que dice fuera de mi camino y dice cuando se muestra esta carta busca el plan secundario arramblar con todo en el mazo de encuentros y en su pila de descartes y muestra lo baraja el mazo de encuentros bueno yo creo que salió antes no era esta carta vale arramblar con todo lo tenemos aquí muéstralo entonces el reino está enfadado y está arramblando con todo lo que pilla cuando se muestra esta carta se coloca uno por jugador de amenaza adicional sobre esta carta empieza con dos uno adicional se va a tres vale tiene este icono y el icono de riesgo reparte una carta de encuentro durante la fase del villano a mayores vale entonces ahora vemos aquí la vida y la vida se fija en 15 por jugador entonces lo vamos a dejar a 15 vale y nosotros no hemos terminado porque podríamos agotar el equipo de vigilancia para quitar aquí uno de amenaza y lo vamos a dejar a dos y vamos a dar turno de nuevo robamos una dos tres cuatro cinco vale enderezamos todo y damos turno al villano entonces esto suma a uno se va a tres y ahora el reino nos ataca ojo porque han cambiado los valores ahora es más difícil ahora ataca de tres vale entonces el reino nos ataca vamos a robar una carta por la habilidad de spiderman y vamos a elegir por ejemplo vamos a elegir defendernos vale en este caso tenemos tres de defensa o sea que tres daños ya no nos los haría pero es que ataca de tres y nada más no hay ningún icono hemos tenido suerte y no hemos comido ningún tipo de daño y ahora hay que coger una carta de encuentros pero ojo aquí está el jugo de los planes secundarios cuando están en mesa que si no lo resuelven si no lo resuelves a tiempo te hacen más difícil el escenario no te dice reparte una carta de encuentro adicional en la fase del villano o sea que hay que repartir dos hasta que no nos quitemos esto vamos a estar levantando dos cartas la primera cuando se muestra esta carta quedas confundido vale como me veréis en el canal yo normalmente para los confundidos utilizo este tipo de tokens vale de la de la interrogación yo de primeras puede utilizar la carta que os viene la caja base para que os entendáis mejor vale el confundido los que lo que nos va a hacer es que nos va a impedir poder intervenir en los planes y la segunda dice cuando se muestra esta carta el villano te ataca vale pues de nuevo nos va a atacar por la habilidad de spiderman seguimos robando una carta y nos ataca de 3 4 y 5 vale nos quita en un solo ataque la mitad de la vida nos vamos a ir a 5 a 5 ok vale pues ahora nos tocaría nosotros vale creo que podemos jugar a dar débil vamos a reducir en uno su coste sólo nos cuesta 3 vamos a pagar 2 1 y 2 entonces hay que pagar uno más que lo podemos pagar con un lanzarredes vale entonces ahora bajamos a dar débil dar débil interviene de 2 y vamos a agotarlo para quitar estos dos de amenaza y quitarnos este plan secundario entonces nos dice respuesta después de quedar débil intervenga inflige un daño un enemigo pues va a ser al reino y ahora hay que ponerle el daño derivado que se le llama vale se hace un daño cada vez que entre en juego vale ahora creo que también podríamos jugar a gata negra entonces como hacemos esto vamos a vale vamos a jugar un por la justicia para que para que veáis el tema de los recursos específicos nos dice acción de héroe quita 3 de amenaza de un plan de nuevo sólo se puede hacer como héroe 4 de amenaza si has pagado el coste de esta carta utilizando un recurso de ciencia vale que son estos recordad que los lanzarredes nos dan universal o sea que sería equivalente nosotros tendríamos que quitar 3 de aquí pero ojo esto es una intervención os lo pone tanto la palabra clave como la palabra entre entre paréntesis para que lo tengáis en cuenta y la carta de confundido que nos ha colocado el reino dice la próxima vez que este personaje vaya a intervenir o ejecutar el plan bueno en este caso es intervenir en vez de eso se descarta esta carta entonces tanto si lo intervenimos con la intervención básica como si jugamos una carta que sea una intervención en vez de quitar la amenaza habría que quitar esta esta carta vale entonces yo creo que lo voy a hacer simplemente para que lo veáis tenemos que pagar dos va a ser una y dos y jugamos por la justicia quitamos 3 de amenaza de un plan como lo hemos jugado con un recurso de ciencia en realidad serían quitar 4 amenaza que sucede que estamos confundidos entonces simplemente se va a retirar esta carta y no quitamos amenaza de aquí y ahora vamos a pagar dos para bajar a gata negra que va a ser 1 y 2 vale y ya podemos jugar a gata negra y la voy a utilizar por ejemplo para pegar y esto lo dejamos a 13 que sucede con gata negra que como veis aquí no hay ningún icono entonces lo bueno que tiene gata negra es que después de que ataque nunca se va a hacer daño vale nunca porque no tiene el icono por cierto dice después de que juegues a gata negra descarta las dos primeras cartas de tu mazo que no lo hemos hecho añade a tu mano todas las cartas que tenga un recurso de ciencia impreso que hayas descartado de este modo vale esto tiene un recurso de ciencia pues aquí entonces nos lo dejamos en la mano y está un recurso de ciencia vale nos las dejamos en la mano estas dos añade a tu mano todas las cartas con recurso de ciencia impreso que hayas descartado de este modo vale y la tenemos agotada porque la hemos utilizado para atacar no se hace daño repito porque no tiene el icono y ahora voy a utilizar el equipo de vigilancia para quitar una amenaza de aquí y esto se queda en dos fijaos que no hemos podido utilizar spidey porque nos hemos defendido con él entonces ahora como ya está girado no podemos ni intervenir ni atacar y hasta hay que quitarle el último contador que le quedaba y se va al descarte una vez se utilicen todos estamos a cinco de vida así que puede ser interesante darnos la vuelta pero creo que voy a quedarme como como spidey entonces vamos a robar ahora sólo robaríamos tres porque ya tenemos dos en mano son dos tres cuatro cinco y enderezamos todo damos turno este se va a tres vamos a poner con esto y ahora el reino nos ataca vamos a robar una carta y ahora tenemos que defendernos nos defendemos con spidey defendemos de tres el reino ataca de tres cuatro y cinco entonces nos hace dos daños nos vamos a tres de vida ojo que estamos temblando vale y ahora sólo hay que mostrar una carta de encuentros porque hemos quitado el plan secundario que es un mercenario de hidra que tiene guardia este es un esbirro vale mientras este esbirro esté enfrentado a ti es lo que hace la habilidad de guardia no podrás atacar al villano vale ok ok vale pues vamos a bueno nos tocaría a nosotros vamos a jugar a nick fury le vamos a reducir el coste en uno de cuatro cuesta tres y vamos a pagar 3 vamos a pagar otra 2 cuatro y ya estaría no como lo hemos pagado ya no sé una tendríamos que tener seis cartas en la mano una dos tres no sé cuatro gente creo que lo estoy pagando bien pagamos cuatro o sea bueno tres y uno que nos reducimos con el elitransporte nos dice después de que juegues a nick fury y bueno que entre en juego elige una de estas opciones quitar dos de amenaza un plan robar tres cartas o hacer cuatro de daño a un enemigo en este caso creo que lo más interesante va a ser robar cartas vale robamos una dos y tres ojo cuando se acabe el deck hay que barajar y volver a restablecer lo vale una cosilla si en vez de haber tres cartas aquí hubiese dos habría que barajar y una vez barajado habría que robar esa tercera carta vale no no dejáis de robar porque a lo mejor sólo haya una carta o sólo haya dos vale si os dice robar en el caso de descartar es diferente si os obligan a descartar y tenéis que descartar los de cinco por ejemplo y sólo queda una sólo descarta es esa una luego no seguís descartando es esto se corta y se deja aquí preparado y cada vez que haya que restablecer el mazo del héroe nos vamos a coger una carta de encuentros adicional que habrá que resolver cuando le toque al villano entonces con nick vamos a atacar de dos aquí a este señor se va a quedar con dos daños y le vamos a hacer el daño nick porque tiene aquí un punto vale con gata atacamos de uno y lo derrotamos esto que fuera gata nunca se hace daño cuando ataca vale si hubiese que intervenir sí ahora vamos a intervenir de dos con dar débil se queda en uno habría que ponerle el daño a dar débil vale dice que después de quedar débil inflija bueno intervenga inflija un daño a un enemigo entonces lo vamos a hacer al rino y tenemos aquí cosas muy interesantes como estos balanceos con patada entonces vamos a pagar una 2 y 3 quitamos el último recurso de este lanzarredes ya lo descartamos para jugar un balanceo con patada nos dice inflige 8 de daño a un enemigo o sea que este señor en vez de 12 se va a 4 ok y creo que aún estando sólo a 3 de vida me podría quedar así porque tenemos aliados para defendernos aún así creo que veáis la curación vale o sea que me voy a dar la vuelta para que lo veáis y nos dice tía me acción de alter ego agota tía me cura 4 de daño a un aliado o sea que nos vamos a ir a 7 esto es peligroso y os sucederá en más de una partida con reino al principio que a lo mejor sólo lo tenéis en uno y dependiendo de las cartas que os salgan podría ganarnos la partida entonces cuidado ahí y lo que voy a hacer ahora es simplemente dar turno entonces tenemos que robar hasta 6 porque el tamaño de mano en alter ego es una más o sea que son 2 3 4 5 y 6 y enderezamos todo lo que hayamos agotado y vamos a dar turno esto se va a 2 y ahora el villano no nos puede atacar porque no nos reconoce así que planifica planifica de 1 y otra son 2 se va a 4 vale y ojo porque si nos sale un mover ficha que es una carta que conoceréis muy bien cuando juguéis en la caja base podríamos incluso perder la partida y que esto llegue a 7 entonces hay que revelar dos la primera es una sombra del pasado vale nos dice cuando se muestra esta carta busca tu esbirro archienemigo que esté apartado y ponlo enfrentado a ti vale pues aquí tenemos al buitre ataque veloz después de que este esbirro se enfrente a tu héroe te ataca vale como estamos en alter ego no nos ataca y muestra el plan secundario de tu archienemigo vale que es este cuando se muestra esta carta cada jugador coge al azar una carta de su mano y la coloca boca abajo sobre esta carta vale pues bajamos aquí un poquillo sin más no no las veo vale ya lo veréis a lo largo del canal que nunca hago trampas en este sentido vamos a coger una cualquiera y nos dice que esto se va a quedar vinculado boca abajo a esta carta vale y esto empieza con 3 de amenaza por jugador vale pues esto se queda en la mesa estas son las cartas más difíciles que vais a poder revelar vale en una partida y ahora cogemos las otras tres cartas que pertenecen al archienemigo de spiderman y se mezclan aquí en el mazo del villano y esto se aparta vale pues ya lo veis está bien que salga este tipo de interacciones para que también veáis cómo se resuelve entonces bueno como veis es todo muy temático el buitre es un ladrón entonces cuando entra su plan de ladrón al lado nos roba una carta también es verdad que cuando se derrota esta carta se devuelve la carta a la mano del propietario vale y ahora última carta que nos dice vincula esta carta a reino vale y le va a dar más uno al ataque o sea que a partir de ahora reino ataca de 4 acción de héroe gasta tres recursos de fuerza que son estos los rojos descarta esta carta vale pues nos tocaría a nosotros y nos dice ojo al final de la ronda si nick furia aún sigue en juego descarta lo valioso a que ni que hace cosas muy interesantes pero sólo dura un turno digamos en todo el juego luego hay que descartar lo es el digamos que la penalización por por ser tan bueno y hacernos robar cartas y además hacer cosas y tenemos todo esto en la mano vale con el recurso que nos da peter parker creo que podemos jugar un rastreador arácnido dice vincula esta carta un esbirro el buitre es un esbirro cuando el esbirro vinculado se ha derrotado quita tres de amenaza de un plan o sea que esto se lo vamos a vincular al buitre a tía mei la vamos a agotar para curarnos 4 como estamos a 7 sólo nos podemos curar 3 nos vamos a ir a 10 de vida volvemos a estar al tope nos vamos a cambiar a spiderman y vamos a pegar de 2 al buitre le vamos a hacer dos daños una y dos daños al buitre y vamos a pegar con gata negra se va a tres daños gata nos hace daño cuando ataca ya lo sabéis y voy a intervenir con dar débil aquí vale y esto se va a quedar sólo en 2 nos dice después de que intervengas con dar débil inflige un daño a un enemigo o sea que si lo vamos a hacer al buitre cae derrotado y salta esta interrupción cuando el esbirro vinculado sea derrotado quita tres de amenaza de un plan entonces lo vamos a quitar al ladrón al lado y nos dice cuando se derrota esta carta devuelve a la mano de su propietario las cartas que estén boca abajo sobre esta carta o sea que esto nos vuelve a la mano y ahora dar débil ya era su última activación ahora habría que ponerle el tercer daño y cae derrotado y esto se aparta ok vale pues ahora lo que podemos hacer es terminar directamente con rino está a 4 de vida y podemos jugar un balanceo con patada y lo que vamos a hacer es en vez de 3 vamos a hacer que nos cueste 2 y vamos a pagar y otro recurso y pues no sé y otro recurso con lanzarredes para utilizarlo vale y entonces vamos a hacer acción de héroe inflige 8 de daño a un enemigo el rino está solo a 4 y vamos a derrotar al rino vale se queda a 0 y entonces hemos ganado la partida y un poco hasta aquí nos seguirían quedando cartas que podríamos haber utilizado en vez de las que hemos usado en este último turno pero bueno un poco hasta aquí esta es una de las señas de identidad del canal vais a ver que casi siempre me aparece una sombra del pasado tengo muy mala suerte y me suele aparecer bastante a menudo la verdad al 50% de las partidas la me suele aparecer solo hay una sombra del pasado en todos los escenarios cada vez que jueguéis solo os vais a tener que poner una pues yo siempre la acabo revelando gente es mi destino entonces nada un poco la partida hasta aquí para que la entendáis para que lo veáis y ahora voy a ir a diferentes secciones la siguiente es la sección de fundas vamos allá vale pues estamos en la sección de fundas entonces cuáles son los consejos que yo os voy a dar a la hora de poder personalizar el juego hacerlo más bonito ahorraros el máximo de pasta posible vale de dinero por comodidad también para organizarlas bueno un poco vamos a ir viendo un poco todo esta es una de las preguntas que más me preguntáis en el canal de de qué fundas utilizo cuáles son las mejores etcétera etcétera no entonces bueno pues vamos a tener esta sección dedicada a fundas y un poco se explico yo todas absolutamente todas las cartas que utilizo hoy por hoy en marvel champions son funda transparente premium de game genic vale para todo tanto para los héroes como para los villanos vale entonces como veis son todo fundas transparentes son estas ya os los dejo por aquí suelo comprar la caja grande que no es que te abarate más pero bueno compras más packs compras 50 packs estándar prime slips 66 por 91 para cartas de 64 por 89 bueno son las que utilizo son las que mejor resultado mandado son las que mejor bajo mi punto de vista se ajustan al tamaño de la carta de marvel champions y además en el tema de game genic tiene la particularidad de que tienen muy estudiado el juego de marvel champions porque tienen la licencia vale ahora vamos a ver las fundas licenciadas entonces pues para mí son las más útiles y diréis por qué utilizas esas y no utilizas estas fundas tan bonitas que tienes en casa gambito vale lo voy a enseñar vale para que veáis la carta enfundada estas son un poquito más las las fundas premium personalizadas son un poquito más grandes lo voy a enseñar por aquí voy a retirar estas que son la obligación y el archienemigo que siempre lo dejo con su héroe vale si os fijáis la funda en transparente apenas sobra vale apenas sobra nada un milímetro y aquí sobra un poquito más vale no no es nada relevante pero bueno para que lo sepáis si lo pongo así yo juraría que se vería lo que sobra no sobra como un milímetro más en la funda personalizada como quedaría esto pues esto quedaría así cuando juegas con tu héroe que es algo súper bonito vale salgo queda muy chulo cuando estás jugando con tu héroe y tienes todo todo el deck con bueno sería un deck rojo vale aquí lo veis transparente pero sería todo el deck rojo con las cartas de arácnidas vale y quedaría muy chulo la verdad porque no lo hago así bueno ahora os voy explicando cuáles son las los pros y las contras a ésta no era ésta cuáles son los pros y las contras de las cartas de personalizadas de game genic no de cada uno de los héroes bueno todas estas cartas además todos estas estos packs de fundas lo primero que hay que decir bueno son game genic os voy a mostrar diferentes enlaces que os voy a dejar en la descripción pero que os voy a enseñar también este vídeo todas estas fundas traen una transparente que es precisamente para el héroe vale porque el héroe como lo vamos a estar cambiando no le puedes poner una opaca sino estarías tapando una de sus identidades vale entonces viene todo perfectamente pensado vale porque yo no las utilizo bueno yo no las utilizo porque si tú estás jugando por ejemplo con spiderman peter parker y tienes otros mazos te vas comprando diferentes cartas por ejemplo aquí tenemos a miles morales vale que es de la última expansión entonces qué sucede que de repente yo estoy jugando con miles y le he hecho un mazo en este caso es agresividad vale con diferentes cartas en este caso pues bueno muy orientado a hacer mucho daño tal y de repente digo me gustaría probar estas cartas con con este spiderman entonces qué sucede que si yo tuviera unas cartas específicas de miles morales y unas cartas específicas de peter parker tendría que andar desenfundando cogiendo todas esas cartas luego desenfundando las que tiene peter parker meterle esas fundas las otras apartarlas al final te quedan desenfundadas no vamos a andar enfundando otra vez y se genera un poco de conflicto gente de pérdida de tiempo de no tienes tanto tiempo para andar preparando las cartas lo que quieres es jugar entonces qué sucede imaginaos que yo tengo estas cartas obviamente las que son específicas de miles que vienen con el rojo y el negro con los colores del héroe no las puedes cambiar pero las que son de aspecto tienes aquí no va puleo agresividad yo cojo esta carta que es completamente transparente vengo aquí y la cambio vale o sea aquí no puedes mezclar colores tendrías que quitar las amarillas y simplemente poner estas pero no andas cambiando fundas vale no andas enfundando y desenfundando que es lo que a mí me parece que es más engorroso no entonces al tenerlas todos en transparente todas las cartas se pueden compartir entre los diferentes héroes no tengo que andar cambiando las que tienen el símbolo de spiderman las quito luego quito pues si tengo a iron man montado quito las de iron man y le meto las de iron man la funda de spiderman y luego vuelvo a mezclar vale no sé si se está entendiendo pero espero que sí entonces lo primero de todo transparente por comodidad luego también porque porque tú vas a querer comprar muchos packs tú vas a comprar querer comprar pues no sé si este tipo de cajas pero al menos este tipo de paquetes vale vas a querer comprar más de uno entonces para gastos de envío y demás vas a querer comprar pues de montones en montones tú no vas a comprar montones de fundas para un héroe en particular ni vas a querer comprar montones de fundas para otro en particular pero igual sí que quieres comprar montones de fundas porque te acabas de comprar una campaña y entonces tienes que fundar los dos héroes que vienen en la campaña más las cartas de los villanos si todos los villanos le estás metiendo transparente pues ya está es la misma carta tanto bueno misma funda tanto para héroes como para villanos vale los tienes por aquí y simplemente como son colores diferentes los héroes están en azul y los villanos están amarillo tú nunca te vas a confundir nunca vas a mezclar cartas de villanos con cartas de héroes porque ya su propio color ya está pensado de esa manera no y de hecho incluso los villanos en sí las cartas que son propias del villano per se vienen en violeta vale entonces nunca te vas a confundir en este caso yo le tengo esta funda premium al reino bueno pues porque ya las tengo y como me da un poco igual pues el villano sí que le puedo poner esta carta violeta que coincide con su color y ya las tenía de cuando compré la caja base que había comprado varias fundas en violeta pero pero sí sí de hecho ahora si veis la última campaña que tengo en el canal todos los villanos van también con funda transparente ya ya no me molesto ni meterles esta funda vale entonces cuáles son otra de las cosas por las que decidió transparente por encima de color vale o por encima de las personalizadas porque dependiendo de la suerte que tengas puede que te salgan fundas mejores o peores el caso de spiderman van bastante bien creo que tengo por aquí vale esto son fundas que se han utilizado con spiderman y como veis están bastante intactas vale bastante bastante intactas no hay ninguna que digas tú que se vea especialmente fea las vamos a revisar por si acaso pero juraría que no bueno aquí ya empezáis a ver alguna punta que está un poquillo levantada vale os lo voy a acercar lo máximo posible no sé si se va a poder a poder ver con la luz vale veis estas puntas plateadas estas puntas plateadas pasa con todas las fundas personalizadas vale algunas más que otras entonces en este caso la funda al final se acaba estropeando y no es el mismo efecto a lo mejor estas fundas tienen el mismo uso que todas las de las de color estas de spiderman pero ninguna punta está levantada vale están yo no sé si es que están mejor terminadas no sé si es que al ser transparente se nota menos el defecto en la carta pero tú de estar barajando al final se acaba generando un pequeño color así plateado y no es igual para todos los héroes y eso es algo que bueno que no me gusta no que es un poco lotería porque por ejemplo las de spiderman no van mal las de iron man no van mal y las de capitana marvel y las de hulka van genial son fundas que prácticamente no se estropean nada a pesar del color pero bueno las de iron man ya veis que tiene alguna punta que se nota más que las de spiderman que las de hulka también y bueno las de capitana se nota alguna pero no tanto vale están muy usadas vale también están usadas por gente que está aprendiendo a jugar que baraja un poco a lo bruto entonces bueno pues hay que también tener en cuenta eso sí sí barjas con con delicadeza en principio no deberían estropearlos mucho pero por ejemplo las de black panther que ya no las tengo porque las tuve que tirar el problema era que esto se le va se levantaba de tal forma que no podías ni barajar vale se levantaba toda la funda es una funda que dio muy malos resultados a mucha gente mucha gente me lo comentó en el canal no sólo yo por cierto tenéis vídeo en el canal explicando el tema de las fundas pero bueno de por qué os recomiendo una sino otras pero bueno intento meter todo en este vídeo entonces veis que hay algunas que dependiendo del héroe se levantan más o menos entonces para evitar ese problema transparente para todo y nunca se van a levantar vale sí que algún día pues no sé si haces alguna encafrada se podría romper pero jamás en la vida veis ningún tipo de levantamiento porque realmente lo que se está levantando no es que la funda se estropee sino que es la pegatina vale esto no está ilustrado e incrustado en la funda sino que es una pegatina entonces lo que se te está levantando es la pegatina que lleva la ilustración del héroe y bueno en algunas da más problemas que en otros por ejemplo black panther ese color negro que por cierto la funda es preciosa dan para mí era mi favorita pero me dio mucha pena que ese color negro es que no aguantaba nada se levantaba muy fácilmente y al final es eso hasta tuve que tirarlas entonces esa es otra opción y luego están las que son genéricas por decir de algún modo no llevan el logo de marvel y las hay en violeta las hay en naranja aunque esto lo veis transparente sería el mismo dibujo pero en naranja y las hay también en azul y creo que ahora también las hay en negro vale entonces bueno están sacando diferentes colores que un poco te podrían valer para cualquier situación o incluso podría llegar al extremo de comprar las violetas para los villanos las naranjas para las cartas que van con en el mazo del villano y las azules para los mazos de los héroes que sucede que son mucho más caras también entonces pues bueno puedes montártelo así pero te va a salir por un ojo de la cara por eso de nuevo transparentes para mí son más baratas son la mitad de precio ahora os hablaré de precios y por ese motivo utilizo todo en transparente no y luego hay diferentes tipos de transparentes yo os traigo aquí unas que estuve utilizando durante mucho tiempo que también puede ser una opción muy válida para cualquiera de vosotros vale que son estas baratas que por 100 fundas te van a costar unos 90 céntimos vale pero qué sucede os lo voy a enseñar con una carta de éstas sucede que se nota que están un poco menos protegidas es un plastiquete vale no es como esto que es más más terso más más gordito también más no rugoso pero más más como más gelatinoso vale y esto es más plastiquete sin más vale entonces tú metes esto y como veis su sobra un montón vale os voy a poner aquí la diferencia sobra un montón de funda vale yo creo que ahí se ve no el corte entonces qué sucede que para barajar éstas sí que llegan a ser muy incómodas éstas aunque sean un poco más largas no incomoda tanto porque es una funda mucho más tersa mucho más dura mucho más premium entonces al barajar esto no os va a andar bailando vale pero si pones todo un mazo con estas fundas transparentes más baratillas pues lo que sucede es que os va a andar bailando mucho a la hora de barajar y es un poco incómodo y además también sobra mucho por el ancho vale entonces el deck es un poco más ancho el mazo y es un poco más incómodo de barajar cuál es la ventaja de esta funda que la carta se os va a proteger igual y por lo tanto estáis enfundando y protegiendo el juego a un precio mucho más barato no yo como barajo mucho como tengo el canal y demás bueno pues prefiero darle un puntito más de calidad a la funda para protegerla un puntillo mejor y además bueno pues darme calidad de vida a la hora de barajar y que se baraje de manera más sencilla no entonces lo que para muchos será digamos que el punto decisivo son los precios estas de transparentes baratas andan por 100 fundas 90 céntimos o sea que creo que una campaña o una caja básica creo que trae no sé si 300 o 400 cartas entonces vosotros por tres euros o cuatro euros estáis enfundando absolutamente todo el juego jamás en la vida juguéis a este juego a magic o a cualquier juego de cartas sin enfundar por favor porque estropeas las cartas es una pena de hecho os diría que si estáis jugando si estáis jugando con amigos sobre todo lo que sea y tenéis pues unos pinchitos o algo de beber y tal que tengáis mucho cuidado limpias bien las manos a la hora de de coger las cartas y demás porque si no luego se acaban estropeando aunque tengáis fundas vale entonces cuidado yo si yo por ejemplo en mi casa como os voy a coger setos y a la vez luego coger las cartas o sea en la misma pared donde tengo insertada la cabeza de reino os pongo la vuestra vale entonces esto es así es una broma pero es así hay que cuidar las cartas que cuestan pasta este juego es muchísimo más barato que magic por ejemplo pero aún así jova tienen un precio entonces bueno pues hay que cuidar las cosas entonces 90 céntimos 100 fundas lo más barato que hay protegeis el juego lo único que es un poco más incómodo porque sobra mucha funda y porque no lo acaba de proteger del todo segundo escala de precios transparentes creo que andan sobre los tres euros 50 céntimos vale perdón tres euros 50 50 fundas entonces son la mitad de fundas y es el triple caro son unos tres euros y estos son 90 céntimos entre 90 céntimos y un euro hay diferentes marcas pero bueno están las fundas de toda la vida y luego están un poco las premium no que serían estas lo pongo así para que un poco veáis todo color gray y todo el tema no tal cual y luego están estas que son el mismo precio tanto si es un marvel genérico como si es un específico de cada héroe que están a 7 90 y pico ocho pavos vale o sea una barbaridad de dinero que son ya el doble más del doble que las premium y que yo no recomiendo precisamente porque más la pegatina se os acaba separando que cuál es lo que yo haría idealmente bueno si queréis algún héroe que os hace mucha ilusión por ejemplo spiderman y queréis jugar con spiderman con sus fundas aunque se os vaya gastando alguna vale siempre podéis jugar tener ahí las fundas del héroe y la verdad es que queda súper bonito ir jugando y ver que todas sus fundas son arácnidas vale o sea es algo realmente sí que llama mucho la atención y es algo que realmente gusta mucho a mucha gente entonces yo entiendo que si te quieres hacer un esfuerzo por tu héroe favorito y jugar con fundas arácnidas pues yo lo entiendo perfectamente vale entonces para un héroe en particular que te quieres gastar las fundas que te quieres dar el capricho de gastártelas en ese héroe que tanto te gusta vale cómpratelas pero yo no recomiendo comprar fundas para cada uno de los héroes con con su logotipo vale porque pues por lo que he dicho porque son caras porque se acaban estropeando y porque creo que a la hora de organizar el material y de cambiar cartas y demás si lo tienes todo en transparente no tienes que andar enfundando y desenfundando entonces un poco todo hasta aquí ahora vamos a hablar un poco de os voy a enseñar los enlaces al tema de jim de game genic pero aún así luego os hablaré de tiendas vale de dónde podéis encontrar el material y dónde podéis encontrar otras opciones aquí ahora mismo lo que voy a hacer es vamos a poner la captura de pantalla nos vamos a ir aquí vale y aquí simplemente quiero enseñaros todo lo que tenéis vale que pasa esto porque no me a que raro no se espera que lo tengo un momento bugeado esto que volverá a activar el pen para poder marcar los cosillas a ver ahora vale ahora sí era que estaba medio bugueada la aplicación entonces voy a dejar así estas serían las cartas que os he enseñado yo aquí tenéis las de black panther que yo no la recomiendo porque se me estropearon mucho no sé si a lo mejor game genic ha conseguido solucionar el problema pero en principio era la pegatina que más se despegaba de todas tienes aquí las del capi que son muy bonitas tenéis aquí los cuatro colores genéricos de los que os hablaba aquí sigue un poco amarillo pero realmente es naranja vale es el naranja de la carta que veis y luego tenéis aquí pues como una nueva tanda de cartas que salieron de fundas tienes las de hulk quicksilver brujas carlata miss marvel doctor extraño tor viuda negra ant man y avispa vale que son pues hasta ahora todas las fundas que tenemos luego que estas son las de game genic y son las que tienen un poco el bueno el la licencia vale para para utilizarlas luego que tenemos por aquí pues hay en mate vale porque a lo mejor crees buenas y estas son bien por aquí 799 el precio vale lo tenéis aquí 799 no ha cambiado el precio es lo que os decía luego tenéis las mate que a lo mejor os interesa más algo más mate son 7 49 tampoco es que te ahorres una barbaridad y bueno pues naranja rojas negras y son más más lisas no y no tienen por qué ser pues de marvel y luego tenemos por aquí otras que son a perder que son fundas muy bonitas la verdad pero ya veis el precio no 65 fundas 12 dólares vale esto es una barbaridad son súper bonitas la verdad 0 0 dudas de que son súper chulas las ilustraciones que traen son una pasada hasta tenéis aquí algunos más coñeras con spiderman así como más infantil o sea bueno ahí hay diferentes fundas tor ironman hulk son fundas muy bonitas pero son unos precios para mí al menos prohibitivos y que tampoco sé cómo funcionan no sé si se despegarán mucho sino si si en realidad así que están muy bien de calidad entonces de primeras digamos que esta es la reseña que hago de fundas yo no recomendaría utilizar fundas vamos a volver ahora a la mesa yo no recomendaría estas fundas sólo para daros el capricho de un héroe en particular que os guste mucho yo estás es que bueno simplemente tenía pensado comprar la caja base y dije bueno pues caja base y me sobraba algo y dije bueno pues le voy a hacer la funda personalizada le voy a coger la funda personalizada a cada héroe y me queda como algo muy bonito en casa para jugar esos cinco héroes tres escenarios perfecto que sucedió bueno pues que al final el juego me gustó más de lo que esperaba y me acabé comprando todo bueno todo lo que iba saliendo entonces qué sucede que también pues para ahorrar dinero que al final vas a ahorrar muchísimo más y te vas a una funda completamente transparente y y que no tienes que andar personalizando de los lina por el estilo pero bueno yo aquí os dejo mi opinión y vamos ahora con la siguiente parte que es la parte de organización vale vamos ahora con la organización como organizado yo y como recomiendo organizar las cosas aquí estáis viendo un cajón en el que tengo todos los héroes del juego algunos veréis que no están porque bueno si no están es porque les ando mirando cosas para cambiar cartas o para hacer mazos y diferentes cuestiones vale y hay algunos que tengo separados porque simplemente bueno pues como dije en la partida estoy enseñando a mi pícara a jugar a marvel champions entonces hay algunos de ex que tengo muy preparados para nivel principiante y que estamos jugando con ellos entonces los tengo un poco apartaditos pero bueno tenéis aquí no por orden de salida tengo los de la caja base podéis ver aquí a black panther y bueno los diferentes héroes que han ido saliendo capitán américa anda por aquí miss marvel thor viva negra doctor strange hulk speed woman ojo de halcón ant man la avispa bueno todos estos vale y lo bueno bueno pues de tenerlas también así es que tienes el deck algunos los tengo vacíos porque siempre ando por culpa del canal quitando cartas y demás pero bueno lo normal es que tenga las 40 cartas ya listas y lo normal es que tenga el héroe bueno lo normal no eso es lo que siempre hago y no incumpló es que tengo el héroe todo montadillo y luego al final de todo tenemos su obligación y su archienemigo porque como sabéis es algo que se va a utilizar siempre vale por eso a lo mejor estáis viendo que algunas son naranjas y otras son azules porque siempre lo organizó de esta manera que el héroe siempre esté con su archienemigo y su obligación porque son fundamentales para jugar entonces pues nada ahora hemos acabado la partida tutorial cogemos a spiderman y lo ponemos en su rendija vale y ahí quedaría tal cual súper sencillo entonces qué sucede que yo tengo dos cajones uno para héroes y otro para villanos y escenarios entonces cuando llega el momento de jugar cualquier cosa voy a la estantería donde tengo los héroes cojo pues como en este caso fue cojo a spiderman lo cojo y me preparo para jugar voy a la estantería de villanos cojo saco a donde esté rino y me preparo para jugar no y a rino lo dejo siempre pues con sus cartas de rino los conjuntos de encuentros los tengo separados a un lado y miro que conjunto de encuentros modular le queremos meter a mayores 1 2 o los que nos dé la gana y juego con eso vale tenéis en el canal vídeos en los que enseño el cajón de los villanos vale porque está la organización la organización es muy similar pero es un poco diferente por si queréis echarle un ojo y luego que más el tema tokens vale vamos a hablar del tema tokens yo conservo que utilizo siempre los de daño que los veis por aquí de uno de tres de cinco la amenaza también lo utilizo como tal no utilizó toques diferentes los que vienen con el juego 1 3 y 5 la aceleración el token de jugador inicial que esto está aquí un poco raro porque no con él tengo aquí unos tokens de equilates games que ahora os enseñaré donde se consiguen para para los drones del dron que el dron también es un villano que viene en la caja básica luego toques de aspecto que son muy útiles para spider woman por ejemplo para marcarte qué aspecto has jugado y que no porque como dije en la partida tutorial hay algunos héroes que utilizan más de un aspecto y por ejemplo con spider woman te puedes ir marcando qué aspecto has jugado y cuál no con estos tokens son muy útiles la verdad luego tengo por aquí los aturdidos en vez de las cartas de la caja básica bueno los confundidos y los estados duros no bueno todo esto es para para no es tanto por por yo que sé por personalizar ni nada por el estilo sino que es un poco calidad de vida vale y aquí tengo los contadores pues lo que os digo que suelo utilizarlos en función del color del contador de lo que necesite pues si son universales utilizo esto si son de energía utilizo los amarillos si son de de daño suelo utilizar los rojos que es como que me representa más el rojo ciencia bueno pues es un poco todo nuevo de fuerza también cojo los rojos para los villanos suele utilizar este que es como medio violeta para diferentes cosas bueno fauces negras tiene diferentes colores y diferentes efectos en sus poderes entonces intento personalizar solo también por ahí no entonces bueno pues dependiendo el color cojo unos o cojo otros para que también para vosotros o sea más más visible y luego tengo estos tres también que son para para marcarlos bueno pues el villano que esté activo si hay más de un villano la zona de victoria si hay una zona de victoria que marcar cuando jugamos en campaña bueno diferentes cosas no y dónde podemos encontrar este tipo de cajas donde podemos encontrar este tipo de cajones que nos organice también todo el contenido y que simplemente a la hora de querer jugar sea vale pues me cojo a no sé a bruja escarlata quiero jugar con ella y me cojo a pues no sé a en el otro cajón donde tengan los villanos me cojo a tanos vale pues cojo a donde esté tanos y ya está ya juego acabo de jugar lo recojo pongo bruja escarlata en su sitio y tanos en su otro sitio hay gente que lo utiliza con álbumes a mí me parece muy incómodo el tema de los álbumes pero bueno ya hay cada uno vale y nada esto viene todo con tapas vale lo que pasa yo las tapas no las suelo utilizar porque como estoy todos los días grabando es algún vídeo bueno no todos los días pero bastantes días pues ya las tapas las dejo fuera vale y nada vamos a enseñarnos entonces donde tengo si por aquí dejadme un segundo tengo que tapar esta cámara entonces vamos ahora donde donde suelo comprar yo no y donde son mis tiendas de confianza yo lo que recomiendo siempre siempre es que utilicéis tiendas que tengáis cerca yo en mi caso tengo el problema de que en mi ciudad es una ciudad muy pequeñita no tengo donde comprar entonces tengo que encargar todo si no bueno pues tendría que coger el coche y ya pues ya gastas en gasolina y ya ya es más precio entonces pues ya que lo tengo que pedir pues he ido pidiendo a diferentes tiendas por diferentes situaciones y os voy a ir recomendando yo siempre recomiendo jamás os voy a recomendar esta vale bueno por razones obvias siempre recomiendo que vayáis a tiendas de vuestra zona o tiendas que tengáis por el barrio y si no puede ser pues tiendas que sean españolas también y que un poco ayudéis a al mercado pero ya ahí cada uno hacéis lo que os dé la gana yo no voy a deciros que compréis un sitio en otro vale la primera y la más importante para mí donde suelo comprar todo es en kilate games de hecho a raíz de mi buena relación con ellos hemos llegado al acuerdo de que bueno de que haya un código en el canal de hecho no sé si esto bueno lo tenéis en todos mis vídeos del canal vale sí si vais a la descripción veréis que hay un enlace aquí la de games y un código del canal que es gambito marvel no entonces vosotros siempre que compréis cualquier cosa no tienen por qué ser cosas de marvel champions no tienen por qué ser cajones pues es todo el señor de los anillos o puede ser cualquier otra cosa vale tenéis aquí un montón de cosas pueden ser cartas o pueden ser yo creer mil cosas vale pues vosotros entráis aquí ponéis el código gambito marvel cuando haya que pagar algo por ejemplo entramos a motivos siniestros que es la última campaña y pues agregáis al carrito está tardando un poquillo el carrito de compras y aquí bueno yo podría meter un código o si no podéis poner aquí el código promocional gambito marvel todo junto y ya podríais ahorraros una pasta otra cuestión importante de esto es que además ayudáis al canal bueno voy a borrar esto no sé si puedo anularlo desde aquí quizás sí sí ya está vale entonces ayudáis al canal con todos los los gambito marvel que utilicéis realmente luego lo que sucede es que yo gano un porcentaje que bueno pues me abaratan para diferentes compras pero ya os digo no es por el código por el que os recomiendo esta tienda simplemente lo recomiendo porque tiene unas cajas preciosas ya estáis viendo aquí ellos son expertos en cajas en cajones en insertos vale si no queréis comprar cajones como tal como los que tengo yo podéis coger los insertos de hecho normalmente suelen tener algún tipo de promoción en plan si os compráis una expansión que acaba de salir a veces os regalan el inserto vale aquí no viene pero a veces sí que daban la opción de la caja más un inserto que bueno viene a ser algo como esto vale como esta caja el señor de los anillos que tenéis aquí y todo pues lo regalan vale entonces irle echando un ojo luego a mayores bueno pues funcionan también que han llegado al acuerdo creo que con asmo de para poder vender los packs ellos directamente tenéis aquí diferentes packs que ya podéis comprar tenéis aquí la caja básica vale entonces con esto ya podríais empezar os yo os recomiendo que empecéis por aquí pero bueno luego hablaremos de de recomendaciones luego ya así que tienen algunos que están muy agotados pero bueno no sólo ellos porque hay gente que me dijo el gambito nos dices lo del código pero está todo agotado y ya pero es que ni es culpa mía ni es culpa de de que late games ni es culpa nadie es que simplemente el juego lo está petando y hay muchos packs que se venden muy rápido entonces bueno estar atentos vale y se irán reponiendo con el tiempo los héroes es lo que más van a reponer sí o sí entonces si tenéis miedo de que algo se agote irá por las campañas se irá por por los escenarios individuales como el del donde verde que a lo mejor no se reponen tanto como los héroes por cosas que comentan a veces la comunidad yo yo eso no tampoco lo sé seguro vale entonces tenéis aquí aquí la tres games que es donde podéis acudir para comprar todo este tipo de cuestiones de cajas tienen más cosas vamos a ver tiene más cosas tienen los cajones tienen los tokens vale y bueno tienen las fundas también podéis comprar aquí luego tienen yo que sé tokens para el aéreo si queréis poner el aéreo para los guardianes los tokens de venganza de drags los rastradores arácnidos que tenéis aquí otros aéreos toques de represalia bueno de las arañas o sea tienen un poco de todo vale por si los recursos de energía también tendrán de ciencia aquí tenéis los de aspecto de mi caja aquí tenéis los de ultrón bueno tienen un poco de todo incluso toques para ojo de halcón si queréis personalizar al máximo y aquí está mi caja de tokens vale que es la que la que compré yo entonces si si queréis personalizar al máximo aquí tenéis los equivalentes que son los que tengo yo también de toques de estado pues pues ya veis que podéis personalizar hasta el infinito vale a nivel de tenéis aquí munición que hay algunos servicios que funcionan con munición porque usan armas y tal entonces bueno aquí podéis personalizar hasta el infinito y yo jamás he tenido ningún tipo de problema con que late games o sea que yo os lo recomiendo siempre no sólo por él el código gambito marvel para que os abrate las cosas sino porque como tienda funcionan muy bien vale y luego vamos a otras tiendas que también os voy a recomendar yo de hecho si no es por el código siempre que he tenido que decir cosas buenas o cosas menos buenas de diferentes tiendas o diferentes productos lo he dicho pues como acabo de decir ahora con las fundas de game genic que las de black panther pues no me acababan de convencer vale porque se rompía muy fácil luego tenéis aquí a jariegos collection que también es una tienda creo que española y no sé si sería de madrid no lo sé creo que la tesis de madrid lo digo por si a lo mejor queréis acercaros a la tienda in situ sabéis si no tenéis que ir a no tenéis que internet entonces aquí bueno pues también venden los packs venden además de fundas también venden los los tapetes que yo de tapetes pues siempre recomiendo algo negro liso no recomiendo ir a este bueno pues no funciona este enlace nunca recomiendo ir a este tipo de tapetes a mí no me gustan porque al final tiene tanto colorido que deja de ser un poco protagonista a la carta y a veces te pierdes entre contadores cartas y demás entonces yo las los los tapetes suelo recomendar que se jueguen en un color liso sea el que sea yo juego en negro pero puedes jugar en lo que os de la gana y al final juego negro porque al final resalta más la carta entonces para el canal queda más bonito pero vosotros jugad en el color que os de la gana o con el tapete del héroe que os de la gana que como veis son los mismos dibujos que las fundas vale y bueno tenéis aquí fundas también packs y no sé si alguna cosilla más que haya por aquí bueno y aquí lo que suelo coger pues cuando no tengo un quilates suelo pasarme por aquí para sobre todo tema de fundas bueno como veis no es cuestión de que quilates sean cosas agotadas también en jariego hay muchas cosas agotadas y bueno es una tienda que recomiendo que siempre que he pedido cosas me ha funcionado muy bien entonces pues nada si os apetece oa lo mejor pues os queda más cerca es donde es madrid también pues si os queda cerca la zona o lo que sea pues siempre os podéis pasar visita con cita previa ojo que pone por aquí y si no tenéis el contacto lo que sea bueno yo es una tienda que también recomiendo mucho y que nunca me ha dado ningún problema vale lo tenemos esta que es daño marvel es que yo juraría que ésta es catalana por si a lo mejor la gente de cataluña los quiere visitar in situ barcelona vale la tenéis en barcelona en esta calle y tal entonces bueno pues es otra tienda que me ha funcionado muy bien algún pack también me lo he comprado aquí daños marvels no sólo packs también tiene algo muy interesante que posiblemente daños marvels sea el juego en la tienda que tenga la mayor variedad de fundas vale lo voy a enseñar vamos a ver accesorios vamos a ir a fundas fundas estándar por ejemplo vale y aquí tenéis un millón de colores vale bueno pues fundas por ejemplo de batman el que las quiera fundas negras las de game genie que fui también en las otras tiendas tenían fundas pero bueno para para que veáis aquí luego tienen como un montón de colores todos los colores los suelen tener disponibles además deben tener como muchísimo stock de esto de bueno pues de otros juegos también para magic típico de pokemon bueno de lo que queráis tiempo aquí colores tienen hasta en marrón o no sé pues unos celestes así muy fucsia bueno lo que queráis vale tiene un montón de de fundas de diferentes tipos diferentes precios y ya aquí os podéis perder todo el tiempo que queráis para buscar la funda que más os guste y ya por último y yo lo dejo como una opción a última ultimísima opción os dejaría que bueno pues si no tenéis ninguna tienda cerca como es mi caso tenéis que buscar online si en online en estas tiendas tienen todo agotado seguramente en la comunidad encontraréis más más tiendas del estilo que la gente os pueda recomendar sea algún responsable de alguna tienda que quiera dejar pues el enlace o lo que sea bueno el enlace creo que no deja youtube pero si queréis dejar vuestro nombre o lo que sea yo encantado no no tengo ningún problema yo recomiendo estas porque es donde he comprado y nunca mandado ningún problema vale y luego estaría esta última opción que sucede con esta tienda primero que bueno pues estáis alimentando al gigante y al final lo que provoca si todos compramos en el gigante es que al final las tiendas pequeñas acaben cerrando y es lo que no queremos ninguno de nosotros no entonces el problema del gigante primero que os encontréis precios fuera de lugar por ejemplo esto no tiene ningún sentido yo no recomendaría que pagaréis ningún pack por el precio que pone aquí qué más cosas hay problemas ojo con los con los con los lenguajes porque a veces os aparece aquí esto pero igual esto está en inglés vale giro pack vale no es pack de héroe giro pack vale están en inglés o sea que además de estar en sobreprecio muchos no están ni en castellano vale tendréis que buscarme este está en francés paquet pero eso como se diga no tengo ni idea de francés para qué escenario todo en inglés vale raro que aparezca por aquí algún en castellano pack de héroe vale este de hulk por ejemplo sí que sería en castellano este paquete héroe entonces fijaos bien que aquí ponen el giro para con el pack de héroe o lo que sea y fijaos también que es un precio que correspondería que no son donde estaba el tor 24 vale lo normal creo que son mirad 16 con 99 y eso que subió antes estaban a 15 euros pero bueno ha subido por tema de transporte lo normal es este precio vale 16 con 99 15 euros vale y las cajas bueno pues 44 las expansiones y 70 la caja básica que yo cuando la compré está en 50 creo 50 y algo pero también han subido vale y las expansiones también están a 40 y han subido a 44 los escenarios están a 20 y han subido a 21 con 99 bueno temas del transporte del cartón y demás que ha obligado a subir los precios a la propia empresa vale pero no es por tema de tiendas vale las tiendas todas han subido porque han subido o el propio producto pero lo que sí que ya es un poco fuera de lugar son otros 24 incluso si vais a aplicaciones de segunda mano os podéis encontrar packs que estén agotados a 50 euros y cosas así y yo obviamente no recomiendo nada de eso porque al final lo que se favorece con ese tipo de cosas es que haya gente que se compre pues 10 packs o que favorezca que se agoten rápido en cuanto salga un héroe y luego los están vendiendo en reventa a 50 euros cosas y es algo bastante feo en general en la comunidad no vais a encontrar gente favoreciendo ese tipo de prácticas pero bueno existen y creo que ahora ya os he hablado un poco del contenido o se ha hablado un poco de cómo organizarlo vamos ahora a hacer esto vale cómo organizar vuestras cartas cómo tenerlos de la manera más sencilla para coger y jugar y vamos ahora con creadores de contenido donde podéis tener diferentes canales para poder ampliar vuestro vuestro conocimiento del juego poder ver partidas solucionar reglas y demás entonces hablaré de la comunidad hablaré de creadores de contenido y también de otros lugares donde podéis encontrar pues más gente para jugar o para resolver dudas o lo que sea vale entonces vamos con la parte de creadores de contenido y comunidad en general vale pues vamos con la sección que un poco va a tratar de la comunidad y de creadores de contenido para que estéis al día y para que luego pues ya un poco vosotros seis autosuficientes y no os fiéis sólo de mí entonces vais a tener aquí marvel cd que es una página muy útil si queréis ver las diferentes listas que hace la comunidad bueno pues tenéis aquí no populares mazos recientes mazos de los que se está hablando últimamente mazos para jugar en solo para jugar en multijugador la página está en inglés pero se entiende bastante bien tenéis para principiantes tenéis temáticos para tematizar bien vuestros héroes tenéis el salón de la fama no hall of fame que aparecen los mejores mazos los más votados de toda la historia de la comunidad pues tenéis aquí fijaos este de capital américa tiene más de mil votos también que sea por ejemplo este el más votado vale no os fiéis mucho de que esto aparezca aquí como el más votado entonces capital américa es el mejor héroe y el mejor mazo es este no primero porque este mazo es de 2020 lo tenéis aquí o sea han salido mejores cartas ya para capital américa y que bueno que hay mejores héroes que capitán américa obviamente esto es simplemente bueno pues un mazo que ha gustado mucho y que lo ha votado mucha gente vale y luego te los puedes organizar en favoritos y tus propias listas no aquí creo que son mis propios decks que los tenéis por aquí los de este cambio vale capitana marvel spiderman warrior warlock máquina de guerra bueno tenéis aquí mis propias propuestas para vosotros para que les podéis echar un ojo y bueno si no queréis si no sois de esas personas que gastan mucho tiempo diseñando vuestros propios de ex pues venís aquí y cogéis el que más os guste por ejemplo yo que sé vamos a los más votados al hall of fame imaginaos que tenéis problemas para ganar con julka vale pues lo tenemos aquí un dos tres cuatro cinco el quinto mazo más votado de la historia es este mazo de julka pues entres aquí fijaos van cartas azules valeros de liderazgo pues lo estáis viendo como además viene con los dibujillos aunque no entendáis de inglés podéis ver qué carta es y entonces es muy sencillo luego además tiene algo muy bueno y es que te explica los packs que necesitáis esto no acaba de ser del todo fiable porque a veces os pone packs de más vale porque imaginaos si viene en la caja básica una carta pero también viene en el pack de capitán américa os va a marcar los dos pero si realmente esa misma carta ya aparece en la caja básica no vais a necesitar el pack de capital américa para completar este mazo entendéis entonces siempre os va a marcar más packs de los que de verdad se necesitan vale o normalmente sucede eso pues lo vais viendo por aquí las básicas y todo lo que lo tenéis entonces vamos con los creadores de contenido vale no antes de eso tenéis telegram vale el telegram de no vamos con los creadores de contenido mejor porque hay que hablar de marvel champions para hablar de mar o el champions en habla hispana sinónimo hablar de la mano de tanos que es la mano de tanos bueno pues la mano de tanos viene a ser el gran canal por excelencia los tenéis en twitter los tenéis en formato podcast que es lo más importante ahora os hablaré de ello pero bueno los tenéis aquí en youtube también que suben partidas de vez en cuando o suben diferentes tutoriales y son posiblemente pues el grupo más importante a la hora de generar contenido para marvel champions porque bueno son los que más gente aglutinan sobre todo por su podcast que tienen un programa semanal en el que os irán explicando mirad aquí los primeros vídeos de todo quizás sean los más útiles para los que estáis empezando porque os ayudan a solucionar diferentes temas de reglas y demás y tienen un telegram que es de lo que os quería hablar el telegram de la mano de tanos que al que podéis meteros sin ningún tipo de problema y donde yo creo que es donde más vais a solucionar el problema de cualquier tipo de duda vale la gente es muy amable y si no también los tenéis en la comunidad de de facebook comunidad aquí en marvel champions lcg españa que al final el digamos que los administradores son los mismos que los de la mano de tanos aquí tenéis el último vídeo que he subido y bueno pues aquí hay mucha gente siempre preguntando dudas de reglas y tal y la comunidad siempre es muy amable y os va a ayudar con cualquier tipo de dudas que no podáis solucionar por vosotros mismos vale entonces nada el la gente más importante la bonita nos que también los tenéis en twitter y el facebook el facebook que es comunidad españa vale no es la bonita nos luego otro canal de referencia interesante juncal juncal es un chico que pertenece a la mano de tanos pero que además es muy bueno a la hora de generar text para el de crear mazos entonces no tiene tantos vídeos porque al final están trabajando mucho para el podcast que lo tenéis aquí ahora os hablo de él entonces no tiene tantos mazos pero los que tiene son muy interesantes es muy didáctico por ejemplo aquí tiene un vídeo muy famoso mi top 5 mejores formas de usar spider woman de hecho en marvel cdb juraría que tiene un mazo súper votado que es de mercurio en liderazgo y mucha gente habla de ese mazo yo no lo he probado pero todo el mundo habla de él entonces bueno pues que sepáis que es un un chico que sube vídeos y que además maneja mucho del tema de cómo crear los mejores mazos no como veis le gusta un poco spider woman y nada y luego tenemos aquí el podcast de la mano de tanos vale tenés aquí en ivox todos los los capítulos creo que va por la tercera temporada ahora mismo también está en spotify pero yo os lo recomiendo más en ivox porque creo que en spotify no están todos los capítulos yo cuando empecé a jugar para aprender me escuchaba mucho desde la primera temporada todo y nada bueno pues tenéis aquí pues van hablando un poco de todo no de motivos siniestros de fata negra viene a ser el dedicado spider ham bueno ya iréis conociendo el humor también de la mano de tanos y nada la verdad que si queréis un poco estar al día el mejor programa para informaros de marvel champions es la mano de tanos sin ningún tipo de dudas no y es un poco el papá de todos el que al final acaba abarcando a todos y el que el final al final acaba pues hablando un poco de todo no porque bueno pues es el al final son yo creo que bueno pues veis aquí no tres horas casi cinco horas tres horas al final es una cantidad de contenido a la semana muy importante cinco horas 40 este de ronan entonces bueno pues es mucho tiempo que le dedican a hacer programas única y exclusivamente dedicados a amaro el llameos que es es tremendo no no sólo eso además dentro del canal tienen diferentes secciones en secciones de cómic que es muy interesante si queréis un poco informados de los personajes que estáis jugando tienen bueno recomiendan cómics os hablan del lore para explicaros los héroes no se hablan si a lo mejor ha salido alguna serie pues a lo mejor siempre de marvel siempre habla un poquillo bueno tiene un poco de todo entonces es genial no luego vamos con el emperatore el gran emperador de marvel champions el gran creador de contenido a lo mejor de marvel champions tienes aquí 18 mil suscriptores y digamos que no empezó creo como creador con marvel champions pero sí que luego se ha centrado mucho marvel champions y la verdad yo recomiendo para los que estéis empezando una lista que a ver si la tiene por aquí bueno a veces hace análisis está vale aprende a jugar con tu héroe vale con tu superhéroe si entráis aquí vais a tener bueno diferentes aprende a jugar aprende a jugar con verón aprende a jugar con drags aprende a jugar con star lord o sea cada vez que os compréis un pack si estáis empezando de lo mejor que podéis hacer es veros el aprende a jugar con vale de emperatore me parece muy útil y además bueno es un chaval muy majo hace unos vídeos tremendos juega increíblemente bien y o sea es todo todo positivo lo que puede decir de emperatore vale y yo un poco cuando empecé con marvel champions empecé a ver a emperatore y a la mano de tanos entonces bueno pues para mí son canales de referencia vale que siempre voy a recomendar y nada bueno también tiene vídeos dedicados a fundas y a cómo organizar las cosas que las organizes las organiza diferente a mí entonces pues bueno también podéis ver cómo lo organiza él y a lo mejor os convence más como lo organiza él él de hecho tiene fundas de colores también podéis echarle un ojo a eso y nada pues aquí está el emperatore vale luego tenemos a pirri pirri para mí es un canal muy muy interesante muy importante porque a pesar de que empezó hace poco veis que tiene pocos suscriptores porque empezó hace poquillo pero ya hemos tenido colaboraciones y es un canal que para mí es muy interesante es todo full manual champions vale y es muy interesante por el hecho de que todo lo que juega todo lo que juega pirri lo juega en experto vale sabéis que para los que estéis empezando el juego se puede jugar en normal o en experto y luego aún tiene otras dos vertientes que serían normal 2 y experto 2 vale vale pues pirri juega absolutamente todo en experto y aquí os va a dar bastante variedad porque yo juego casi todo lo que tengo en mi canal es normal aunque tengo alguna partida en experto vamos a buscar por aquí al señor gambito vale aunque tengo alguna partida en experto bueno aquí tenéis mi canal y tenéis las colaboraciones con pirrio con la moneta nos estas últimas creo que está siendo experto está siendo experto pero bueno lo general es todo normal vale entonces pirri os va a dar mucha variedad en ese sentido y como juega en experto y como también juega más multijugador que yo aunque no lo traiga tanto al canal porque es un poco engorroso traer multijugador a youtube sí que es cierto que tiene bueno pues otra opinión de los héroes y otra opinión de montar decks diferente a la mía no porque yo juego más en solo y normal y el más en experto y a veces mucho multijugador y de hecho tenemos aquí una tier list bastante interesante que os revisamos todos los héroes del juego y como él se complementa un poco conmigo porque hace diferentes diferentes bueno juega en otros modos y tal en otras modalidades pues es una tier list que considero bastante completa con la opinión de ambos o sea que también es un canal que recomiendo muchísimo chaval super majo también y nada que vais a aprender un montón además el caso de pirri es algo que me gusta mucho que gane o pierda la partida normalmente la sube entonces eso está muy bien vale bastante interesante el señor gambito que por si no lo conocéis es un creador de contenido exclusivo más de los cambios bueno vamos al siguiente el refugio meeple vale aquí tenéis también un montón de partidas está ahora con la campaña estamos casi todos ahora con las campañas de motivos siniestros entonces el refugio creo que trae más juegos diferentes vale pero también sube mucho contenido al refugio lo traeremos por el canal seguramente para hablar de diferentes novedades y de lo que le ha parecido la campaña pues para que le acabe todo y bueno a darle un poco de tiempo para luego reunirnos y hablaremos de la campaña tal lo tenéis a una bueno el refugio ya veis aquí no tiene un montón de suscriptores o sea que os recomiendo también una que tiene un montón de suscriptores realmente el número de suscriptores no es importante vale que todo sea por ejemplo yo el canal casi que uno de los que más os recomiendo es pierre y tiene pocos porque ha empezado hace poco pero me parece muy buen canal entonces bueno ahí ya cada uno vale no nos fijáis tampoco el número de suscriptores pero aquí tenéis a una que posiblemente sea de todos los canales que os voy a recomendar el que tiene más suscriptores una tiene un montón de vídeos de diferentes juegos pero es que además trae marvel champions y juega muy bien a marvel champions que esto ya le he dejado yo algún comentario que alucino la velocidad que tiene para jugar a marvel champions no siendo el único juego que trae al canal no porque yo si tuviese que traer todos los juegos que trae una al canal me volvería loco o sea si luego tengo que volver a marvel champions seguro que la mitad las reglas ni me acuerdo y ella juega muy bien muy rápido muy efectivo o sea es es una pasada entonces bueno pues también os recomiendo el canal de una discípulos que también es algo más de variedad pero también trae el marvel champions no sé si por aquí encontraremos alguna partidilla mira por ejemplo aquí noticias y trae aquí noticias de iron heart para marro del champions y bueno pues es otro canal aquí se juega creo que ha dejado de subir marvel champions pero yo es un canal que recomiendo mucho porque es muy temático o sea os hace como muy amenas las partidas y trae diferentes juegos trae también el señor de los anillos trae el lcg de arkham y bueno pues aquí atrás veis yo creo que lo ha dejado de traer barro del champions no estoy de todo seguro pero bueno también tiene partidas y son partidas muy amenas muy muy guays muy guays y creo que también lo tenéis en tweets si no me equivoco que más para la comunidad latina gente tenéis entre mitos y héroes que conozca seguro que más canales vale pero si me estoy olvidando de alguno de verdad a ponerlo en los comentarios camino me molesta que cuantos más seamos mejor pero bueno entre mitos me habla mucho entonces me acuerdo mucho de él y aquí tenéis el canal vale que no sólo sube el marvel champions también sube pues arkham que es otro lcg diferente más más tematizado así más de tema tulu y del tema más investigador y tal luego tenemos sobre mesa que es un chico que me escribió hace poco en uno de los vídeos y que está empezando también o sea que bueno pues aquí tenéis otro otro canal de latinoamérica que está empezando o sea que bueno pues darles cariño y no sé si me olvido de algo pues yo os pido perdón pero esto es lo que recomiendo de todo lo que he visto por ahí y bueno de los que me ido acordando luego comunidad lcg españa sobre todo junto con el telegram el mejor lugar para responder dudas luego tenéis a lcg de chile vale que es otra comunidad más latinoamericana creo que es un poco la que aglutina toda latinoamérica un poquillo bueno chile y españa realmente he buscado que si había de otros países de latinoamérica pero realmente no creo que es por un problema de que también no es fácil conseguir las cartas en latinoamérica pero bueno hay mucha gente en estas comunidades aunque ponga españa y chile tenéis gente de méxico gente de argentina de perú de bueno de muchos países vale de diferentes y de hecho bueno pues también están mezclados los de chile en españa y los de españa en chile pues un poco pues para hablar un poco entre todos y luego obviamente pues tenéis aquí el twitter para bueno diferentes noticias que van saliendo de fantasy flight que es la empresa que queda a los las cartas y tal bueno que vende las cartas pues tenéis aquí para ir siguiendo el canal no tenéis como retuiteo mucho de la monetanos o del refugio de mipel al final nos estamos o de julio que lo conoceréis por ser la persona que más sabe de reglas del universo tenéis a piri o sea al final somos una comunidad muy amable muy muy que nos intentamos ayudar todos a todos y que un poco bueno pues vais viendo los diferentes canales a los que podéis ir accediendo o bueno que más visito y que bueno más podéis tener en cuenta a la hora de de conocerlo y saber cosas básicamente si queréis empezar pues la moneta nos gante la moneta nos y luego a partir de ahí pues podéis ir por lente por piri y ya bueno pues si yo nos aburro mucho tenéis aquí al ámbito y los demás canales que a lo mejor no son exclusivos de marvel champions pero queréis mirar otras cosas y luego ya en latinoamérica pues que yo sepa estos dos y seguro que hay más y me estoy olvidando y me siento fatal pero bueno pues es un poco eso que más que más y hablamos hemos hablado de los de las comunidades acordaos del telegram que es muy importante de la moneta nos que ahí también vais a tener mucha posibilidad de resolver dudas y vamos ahora con la guía de compra de qué recomiendo yo comprar y en qué en qué orden vale entonces corto aquí y vamos con lo siguiente vale pues vamos con la última sección del vídeo de este especial vídeo número 100 que es el tema de la guía de compra vale que cuáles son los packs que más recomiendo los que no tenéis la información en fantasy flight games de todos los packs en castellano pero ahora mismo voy a utilizar la página en inglés la internacional porque vienen por orden de salida y me es más fácil para explicaros todo vale pero bueno que sepáis que también hay la propia página en castellano os dejaré también el enlace con todos los packs y toda la explicación de cada uno de los packs los héroes los escenarios y diferente contenido descargable vale que también está aquí entonces vamos a hablar de primeras caja base vale sin más no no tenéis no necesitáis nada más para empezar obviamente tenéis que empezar por aquí porque el resto no se puede jugar sin la caja base es un juego que como os digo trae cinco héroes diferentes con los cuatro aspectos que se pueden utilizar en el juego y trae tres escenarios entonces tenéis un montón de horas pero un montón de horas antes de aburrir os y para que vosotros podáis probar si el juego os gusta o no vale ha subido el precio ahora pues eso anda yo creo que esto no es del todo así 69 dólares me parece un poco caro está ese precio pues si la conversión en europa es un problema porque convierte en tal cual entonces es un poquillo más caro 69 euros es más que 69 dólares pero bueno vale y ya os digo puede parecer caro pero al final son horas y horas y horas y horas y horas de contenido para uno para dos para tres para cuatro jugadores y podéis quedaros en esta caja y no volver a comprar absolutamente nada más y ten y podéis tener juego de marvel para toda vuestra vida con héroes súper famosos como spiderman como airman o sea ya vienen aquí no tenéis que cogeros nada más y yo lo recomiendo pues obviamente muchísimo porque me parece un gran juego vale y luego aquí tenemos las las expansiones sería cráneo rojo la 1 los más buscados de la galaxia que está orientado a los guardianes de la galaxia la 2 la la sombra del titán loco que está inspirado en el tema de tanos y las gemas del infinito es la 3 y motivos siniestros que está inspirado en los villanos de spiderman pues es la 4 hasta ahora no han salido más campañas y qué es lo bueno las campañas bueno pues el tema es que más que un escenario en sí que es un poco lo que veis aquí en la caja que sólo trae tres escenarios que podrías encontrarle cierta cierta vinculación entre un escenario y otro pero no no está planteado como tal lo bueno es que en estas campañas vienen dos héroes más dos héroes a mayores aquí tenéis a spider woman y ojo halcón aquí tenéis a cruz y a rocket aquí vais a tener a adam warlock y a spectrum y aquí tenéis a más morales y agua en este y si bueno ghost spider entonces bueno además de que cada caja trae dos héroes diferentes cada uno con su mazo vale o sea vienen ya vienen preparados para jugar viene en cada webs esto lo dejado un poco un poco fino además viene cada uno con cinco escenarios entrelazados uno detrás de otro vale entonces para jugar el escenario 2 hay que derrotar el primero derrotas pasas al segundo lo derrotas pasas al tercero lo derrotas pasas al cuarto y lo derrotas y vas al último escenario todo hilado dentro de una historia no y además bueno pues dependiendo de cómo lo vayas haciendo pues te van a dar unas mejoras o te van a dar unas penalizaciones entonces bueno es lo que se basa las campañas en generar tu modo historia que tú puedas jugar bueno pues un poco más tematizado incluso no que no sea sólo los escenarios sino que hay una historia que ir que por la que ir viajando por decir de algún modo no son historias complicadas no os vais a encontrar aquí el mejor guión de la historia de marvel ni muchísimo menos son cosas muy básicas digamos que a lo mejor estas tres están un poco enlazadas vale tienen cierto hilo conductor con respecto a las gemas del infinito aquí se habla de alguna gema aquí se habla de alguna otra y aquí se habla de todas juntas vale bueno pues es un poco la misma el mismo viaje que ha hecho marvel en el UCM en el cine pues aquí aunque es diferente la historia pues os la plantea para que de algún modo sintáis que estáis pasando por algo por similar no y luego motivos siniestros es la última y es un poco más individual por sí misma no tiene que ver con las gemas y trata más de los villanos de spiderman sin más no entonces bueno recomendación mi recomendación es que vayáis siempre por orden de salida porque porque la última siempre va a tener más complicación de reglas que las anteriores vale siempre se va complicando un poquito la cosa de hecho el cráneo rojo viene a ser un poco una caja básica ve por por complicación digamos digamos que es como una campaña tutorial vale para que os metáis en la temática de cómo se van gestionando los diferentes escenarios cómo funciona eso de que se vaya bailando uno detrás de otro pero es muy sencillita vale y bueno son cinco escenarios más y lados que también se pueden jugar individualmente por supuesto y que o sea lo puedes jugar en modo campaña en modo solitario e individual del escenario entonces tenéis aquí mucho 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 contenido no y bueno ya son más baratas tened ojo porque esto no se puede jugar sin la caja base vale porque las campañas os van a ir pidiendo algunas cartas que están aquí en la caja base entonces bueno pues eso y pues como tiene cierto hilo conductor además tiene más sentido que empecéis por aquí luego está luego está que las jugáis diferente no pasa nada la mejor campaña sin duda yo creo que aquí tenemos prácticamente todos de acuerdo es la sombra del titán loco es una grandísima campaña la mejor escrita posiblemente la mejor por cómo está hecha la campaña por cómo ir a los escenarios y tal me parece muy muy buena campaña esta es muy buena para iniciarse posiblemente la mejor para iniciarse en el modo campaña y luego estas dos tienen problemillas vale está digamos que tiene el problema de que el último escenario es excesivamente difícil entonces pues igual de 5 en vez de 5 escenarios podéis entender que sólo vienen 4 vale el quinto es muy muy complicado hasta el punto de que es muy injusto pero pero bueno que lo quiera probar y jugar pues ahí lo tiene no tenéis partida en el canal tenéis la todas las campañas absolutamente las cuatro las tenéis en este canal para que le echéis un ojo si queréis verlo antes de decidiros por qué comprarlo y luego tenemos motivos siniestros que tenéis la review de hace poco tiempo y que los escenarios son increíbles los héroes son geniales pero como campaña bueno yo ya le empiezo a exigir un poquillo más al juego no entonces le exijo un poco más que no sea tan sencillita y bueno y hay algunos errores que yo cambiaría pero bueno eso ya para gustos y luego como es el tema de los héroes bueno os he dicho lo que venía la caja base os lo repito capitana manuel black panther hulka spearman y airman vale bien esos cinco luego viene capitán américa miss marvel thor black widow doctor strange y hulk vale muchos de estos como fue la primera oleada de héroes se han ido agotando entonces si los encontráis sobre todo si los encontráis en castellano iros haciendo con ellos si os interesan de verdad porque son héroes que a lo mejor en algún momento pues no los reeditan no lo sé en principio va a reeditar todos los héroes vale y pero bueno por capitán américa ya lo han reeditado varias veces y por ejemplo doctor strange está completamente agotado en todos los sitios muy difícil de encontrar pero bueno mal será que lo encontréis en algún lado o que lo redite en algún momento y bueno pues diferentes cuestiones capitán américa y si os gustan los héroes versátiles este es vuestro héroe vale para todo miss marvel juega con los eventos es especialmente buena para agresividad y como bueno no es muy bueno en algunos en algunos conceptos del juego le pasa lo mismo que a hulk que pueden ser muy agresivos pero si vosotros si no tienen un compañero que les ayude a nivel de amenaza pueden sufrir mucho vale estoy haciendo unas bueno pues unos resúmenes muy generales vale pero bueno que tengáis en cuenta cosas que son muy genéricas pero que os puedan guiar un poquito vale entonces hulk y tor casi es más para el multi porque sólo vais a sufrir mucho con la amenaza de los villanos pero son muy agresivos y son bastante divertidos bueno hulk yo creo que no tanto pero ahora es muy divertido vale vida negra viene con justicia y es un deck de es un deck muy bueno que tal cual como viene en el pack ya te vale para competir prácticamente todos los escenarios bueno puedes competirlo con todos es muy muy buena y es muy de control vale os diría que misma revel es complicadilla no sé si para empezar me tiraría por ella capitán américa sí que podéis tirarlos a por ello autor son bastante básicos bastante sencillitos y doctor strange es el héroe más roto el juego vale es el héroe que por sí mismo está completamente rotísimo tiene una mecánica muy muy vistosa además que juega con sus con dos mazos uno que son las cartas pues como cualquier otro héroe pero además tiene sus cartas de hechizos o sea que es bastante vistoso de ver y bueno pues al que le guste jugar en modo fácil que se compra doctor strange que está completamente rotísimo la segunda oleada de héroes viene con and man avispa mercurio y bruja escarlata a mucha gente seguramente la que más le llame la atención es bruja escarlata porque es una heroína que gusta muchísimo la comunidad además es una heroína que está completamente rota también o sea es muy buena pero a diferencia del doctor strange esta es especialmente difícil diría o sea que ojito luego tenéis a mercurio que bueno yo creo que es bastante útil bastante versátil también y estos dos héroes que también son muy versátiles vale si me tengo que cantar me quedaría con and man antes que con avispa son muy similares vale pero el tema es que avispa viene con cartas de aspecto muy interesantes viene con un coin transporte viene con recursos básicos dobles para las cartas básicas viene con la aliada iron heart viene con el aliado males morales son cartas muy interesantes que sólo tiene este pack y que bueno que lo tengáis en cuenta vale que como heroína no es la mejor tampoco es la más vistosa porque no creo que avispa sea la heroína favorita de mucha gente pero que trae cartas que por sí son bastante fuertes y bastante interesantes vamos con el siguiente la siguiente jornada que fueron los guardianes star lord gamora venom y drags recordad que en el pack de campaña aquí ya venían rocket y grud entonces bueno pues aquí venía un poco el resto este no es el ven o mal que estés acostumbrados no es el villano de spiderman es otro yo no lo conocía es digamos un menos más más héroe supongo bueno más un antihéroe no que es un poco bueno malo no sé muy bien no no me es el origen de star lord es un poco loco no es fácil de jugar gamora es buenísima revienta muchísimo además no hay que montar mesa solo jugar eventos entonces no me parece muy complicada de jugar está bastante bien tracks juega con que es un drags bueno lo que bromeamos a veces en la comunidad es que viene a ser una especie de hulk 2.0 porque digamos que el diseño de hulk bueno la gente protestó un poquillo es un poco meh el héroe entonces con drag se hicieron algo muy muy también a ir a lo bruto pero que fuese un bruto divertido y útil entonces digamos que es un hulk 2.0 muy guay y luego venom que viene con un pacto de justicia súper útil ya tal cual como viene montado en el pack es un un mazo buenísimo pero buenísimo y verón además es de los mejores héroes de todo el juego o sea que si os mola echadle un ojo que os va a encantar que más tenemos por aquí vamos con la oleada número 4 quizás esto sea la oleada más rara de nombres salieron nebula máquina guerra valquiría y visión vale nebula viene con unas cartas de justicia increíbles muy buenas que además por sí solas fundaron un solo arquetipo que es el de de un modo u otro de andar buscando cartas de planes secundarios y sacar beneficios en máquina de guerra también tiene unas cartas muy buenas para liderazgo las azules que os sirven para utilizar el liderazgo y los aliados de una manera diferente a cómo se estaba jugando hasta que salió este pack o sea que es muy muy recomendable valquiria viene con agresividad con cartas que además nos va a servir para mejorar a hulk que tampoco es que hulk saliera muy allá cuando salió entonces el pack de valquiria como también es asgardiana os va a ayudar para jugarla ella y también para mejorar a thor que dije thor o hulk ya no sé bueno para mejorar a torgen de los dos son asgardianos y luego tenemos la visión que viene con un pack de protección muy interesante también y una manera un poco diferente jugará a la protección vale bueno son packs que por sí son bastante interesantes aunque entiendo que no a todo el mundo les les llame la atención los héroes per si por los nombres vale y esta es la siguiente oleada que se va a venir que aún ha salido los siguientes son iron hard y nova que van a salir el 20 del 5 juraría y luego un poco más adelante creo que ya en junio nos vienen spiderham y spdr no bueno tenéis un poco los vídeos de los spoilers de cada uno de los vídeos en el canal entonces bueno de los packs digo en el canal le podéis echar un ojo y ver las cartas y ver si os interesan o no no vaya iron hard creo que son campeones spiderham y spdr son son arácnidos entonces bueno pues además de servir para ellos mismos también valen para los héroes que también son campeones o que son arácnidos no vienen cartas muy interesantes y luego tenemos escenarios que son el donde verde que simplemente sería un villano esto cambia con respecto a las campañas entonces no es una campaña no es una campaña en la que tengas que enfrentarte al donde verde sino que es un escenario en el que te enfrentas al donde verde éste tiene una particularidad y es que vienen dos escenarios vale viene uno en el que te enfrentas al duende verde más norman osborn lo cual está genial y luego tienes otro en el que simplemente te enfrentas al donde verde ya muy muy fuerte vale y es un pack que recomiendo mucho porque es muy divertido de los mejores packs del juego y que además una de sus versiones la que en la que sólo te enfrentas al donde verde es como que tiene un poco de todo tiene que mete mucha amenaza tiene que pega muy fuerte tiene que mete muchos esbirros entonces te sirve bastante para probar mazos vale si queréis probar mazos el mejor escenario donde probarlo seguramente sea el duende verde y esto os lo dirá mucha gente lo tenéis la brigada de demolición que bueno es curiosa porque es enfrentarte a toda la brigada a la vez entonces son como varios villanos a la vez y es curiosa pero sin más luego tenéis can que es el favorito de muchísima gente porque es un viajero del tiempo entonces en multijugador es especialmente divertido porque os vais a enfrentar a cans de diferentes épocas y cuando paséis la fase 1 luego os divide en el tiempo entonces uno de los jugadores se va a enfrentar a un can y otro se va a enfrentar a otro tenéis que vencerlo por separado y luego os volvéis a unir para terminar con la última fase de can vale entonces empezáis juntos os separa y luego volvéis a estar juntos es como una mecánica única que sólo tiene can y es muy divertida entonces es un multijugador es especialmente divertido y luego tenéis a dejó que para mí es el que menos recomiendo de todos porque es muy duro vale su escenario muy duro este y la brigada quizás sean los los que menos me gustan y lo bueno que tiene dejó es que trae un montón de módulos diferentes y personalizables que luego se pueden meter a otros escenarios entonces bueno pues si dejó nos gusta mucho por lo menos las cartas que trae son muy útiles aquí bueno pues además de no ser el más divertido del mundo pues tampoco tiene mucha chicha para luego meter a otros escenarios y nada realmente si no vais a comprar todos los héroes yo os diría que primero os fuerais a los escenarios porque son bueno pues son diferentes maneras de jugar porque aunque tengas spiderman pues si te vas comprando las campañas y te vas comprando los escenarios pues tienes un montón de horas a mayores no no tienes por qué cambiar de héroe pues jugar todo con el mismo héroe y luego si queréis algún héroe a mayores pues yo siempre recomiendo el que más os guste por por nombre y si no lo vais a comprar todo aunque bueno hay muchísima gente que lo que hace es que en función de lo que vaya saliendo lo va comprando todo porque porque siempre vienen cartas que os pueden mejorar pues vuestro héroe favorito para ir jugando y que más en estos son tapetes que están bastante desclasificados juraría no sé si quedan algunos por ahí bueno nos podéis ir buscando en todo caso algunos son de game genic como veis aquí y luego bueno por las fundas que también hemos hablado de ellas y luego hay alguna cosita por aquí que casi aquí es mejor verlo en castellano para que lo tengáis que bueno os ponen pdf es de aprende a jugar la guía de referencia en pdf hoja de campaña de la tiranía de cráneo rojo de los más buscados un módulo de encuentros gratuitos la guía de referencia 1.4 esto está actualizado vale porque la que os viene en la caja base es la 1.0 pues aquí os viene alguna corrección a mayores vale o alguna regla mayores y nada un poquito el vídeo hasta aquí me voy a despedir a cómo lo vamos a hacer esto así horario vale pues un poco hasta aquí un poco todo todo el conglomerado de marvel champions me voy a quedar aquí un poco acompañado de por ejemplo miles que lo tengo aquí a mano vale un poco todo el conglomerado de cosas que tenéis que saber de marvel champions queda metido en este vídeo si hay alguna duda más que tengáis como principiantes o como gente que bueno es experta pero hace las cosas de otro modo organiza otro modo compra otras fundas o lo que sea lo podéis comentar en los comentarios trataré de todo lo que se os he puesto información dejarlos en modo de enlace para que vosotros también podáis consultar lo que queráis y nada un poco el vídeo está aquí quiero daros las gracias este vídeo es el vídeo número 100 no hubiésemos llegado nunca al vídeo número 100 si no fuese por vosotros porque estáis ahí y porque me dais muchos ánimos me comentáis siempre de una manera muy positiva y yo lo agradezco un montón y nada yo simplemente estoy aquí como canal para tratar de ayudaros en todo lo que pueda siempre doy mi opinión de una manera muy respetuosa entiendo que haya otras entiendo que haya gente que prefiera otros creadores de contenido entiendo que a otra gente que prefiera otras tiendas en las que comprar entiendo que a otra gente que prefiera organizar las cosas de otro modo pero yo simplemente bueno pues doy mi opinión vale y que por lo menos en un vídeo tengáis el cómo se juega y cuáles son las cosas que se podrían tener en cuenta para un poco organizarlos y hacerse la vida un poquito más fácil y nada el vídeo o hasta aquí espero que al sumar todo no quede algo excesivamente largo pero bueno es el vídeo 100 es un vídeo especial y nada espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en próximos vídeos chao